Bienvenido al podcast de Haciendola.com donde traemos gente bacán que hace cosas y nos muestran y nos cuentan cómo lo hace. Hoy día tenemos a Jorge Ode, CEO de Lorenzo Di Ponti. Una marca que está vendiendo 25 millones de dólares. Son 200 personas trabajando desde el año 94 pero la verdad es que la rompen. Súper interesante la conversación. Hablamos de cómo fue su llegada a esta empresa, a organizarla, a ser el gerente general. Hablamos de e-commerce, cómo partieron el año 2018 porque no tenían ni siquiera página y empezaron a crecer hoy día. Facturan más de 200 mil dólares por e-commerce. Tienen cientos de miles de clientes. Hablamos de cómo traer productos, cómo trabajar con Asia, con los productos, cómo ven las tendencias de moda. Nos contó mucho de cómo funciona su operación en el día a día, los desafíos que tiene a la hora de encontrar talento. Que va a ir a un evento de Ormosi, de Alex Ormosi. Este que es el número uno del marketing. Así que todo eso y más en el capítulo 6 del podcast de Haciendola.com con Jorge D, CEO de Lorenzo Di Ponti. No te lo pierdas en la conversación intensa de dos horas pero ahora pongámosle play que está muy bueno. Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de Haciendola.com donde traemos gente muy crack que nos cuentan cómo hacen, cómo crean. Así que hoy día tenemos a nada más y nada menos que Jorge Ode, CEO de Lorenzo Di Ponti. Saltemos con todo. George, cuéntanos qué es Lorenzo Di Ponti, más o menos qué números manejan, qué distuque así. Bien, te cuento un poco. Lorenzo Di Ponti es una empresa familiar. Parte con mis padres, mi mamá y mi papá cuando recién se casaron, a hacer ropa de mujer. Confeccionaron acá en Chile con el boom del tratado de libre comercio con China. Empezaron a importar desde China. Y Lorenzo Di Ponti es una marca que tiene más de 30 años acá en Chile. Donde me tocó hace 5 años, como me tocó, digo, fue totalmente decisión propia. Venir a, primero, implementar proyectos, abrir los canales B2C, que era una empresa 100% B2B, donde vendíamos a otros que vendían nuestra marca. ¿Como Falabella y esas cosas? Sí, también muchos mayoristas, mayoristas regionales, gente que, matuteros, gente que compra y vende. Como también le vendíamos las marcas propias a Falabella. O sea, tú fabricabas y ellos ponían su etiqueta. Nosotros poníamos la etiqueta de ellos. Pero sí, al día de hoy todavía lo hacemos. Todavía lo hacemos, pero en China, con las fábricas que hay en China, con nuestros partners. Y hace ya 3 años, 2 años y medio más o menos, ya estoy de gerente general. Si bien mis papás siguen trabajando en la empresa, muy activos, jóvenes, de bajo 60 años, así que todavía estamos ahí. Mi papá tiene menos de 60 años. Súper joven. Súper joven. Y nada, ha sido un camino muy choro en donde me ha tocado desarrollar principalmente, al principio, todo lo que es B2C, ¿cierto? Ir directo al cliente final. Principalmente por e-commerce. E-commerce y tiendas. Empezar a abrir tiendas en mall, tiendas a la calle, ¿cierto? Etcétera. Pero también, hoy en día, llevar todo el negocio. Sí, total. Sí. Somos, hoy en día, casi 200 trabajadores, más o menos, en la empresa. En facturación acá en Chile, estamos, probablemente este año, ya los 16 mil millones. ¿De pesos? Esos son como 17, 18 millones de dólares. Sí, hoy en día, casi 16 también. ¡Peng, peng, peng! Es el invitado más facturador que hemos tenido en este podcast hasta el momento. Felicitaciones. Sí, bueno, falta la otra parte, que es en lo que facturamos como en dólares, en el negocio de private labels, con el retail, que son como 10, 12 millones más. O sea, que están como en 26, 28. No, este es un peso pesado. Esto ya es gran empresa, bueno, estamos hablando de ti, una empresa grande. Somos harto. Ahora, el negocio, el negocio de private label, ¿cierto? El que hacemos, el que hacemos la ropa para, para otros, digamos, un negocio de volumen, pero al final, son márgenes, más que, más que como vender ropa, prestamos servicio de source. dale. Pero hoy día, donde yo estoy más metido, es principalmente nuestro negocio acá. Digamos, nuestra marca, nuestras marcas, Lorenzo y Ponti, Curvy y Acuarela, que son como las tres marcas. Aquí las tenemos en la pantalla, Lorenzo y Ponti, Acuarela y Curvy. Y todas funcionan bajo el mismo e-commerce de Lorenzo y Ponti. hoy día las tenemos bajo el mismo e-commerce Lorenzo y Ponti, que es un Shopify, que tenemos múltiples, como páginas de inicio, ¿cierto? Que podí llegar, pero al final, podí armar un checkout desde, con cosas de Acuarela, Curvy y Lorenzo. Uy, y tú llegaste a Lorenzo y Ponti, ¿hace cuánto tiempo? Seis años. Hace seis años, y ahí no existía el B2C. No. Y en seis años lograron llegar a 16 mil millones en B2C. No, 16 mil es B2B y B2C. O sea, también tenemos B2B de nuestras marcas. Ya. En esos 16 mil, donde tenemos, ahí vamos, vamos pasando de lo, de lo más B2B, ¿cierto? Que son private labels, ¿cierto? De hacerle ropa a otros con, con su marca, hasta lo más B2C, que es una tienda donde entra una persona, ¿cierto? Y, y compra. Pero tenemos como toda la cadena, desde mayoristas grandes, no tan grandes. ¿Y cuántas tiendas manejan? Abrimos la semana, antepas, la semana pasada abrimos nuestra décima tienda. Nuestra décima tienda en el Mall Paseo Kili. Oye, y es una métrica que es como muy de B2C, pero más o menos como cuántos clientes tienen en total, o atienden al año, o cantidad de prendas, visto que nos sacan en moda, así. Sí, a ver, en cantidad de prendas, te diría, a ver, hacemos a Brox 2500, estilos distintos al año, más o menos. De SKU nuevo. Claro, SKU abiertos a color. Obviamente sostienen sus 5 o 6 tallas, pero... Las tallas más los colores. No, los 2500 son... Incluye la variación de colores. Incluye la variación de colores, pero no las tallas. Con las tallas son probablemente 10, 12 mil productos distintos. Son 4 o 5 tallas. Claro, nosotros, a ver, nosotros nos caracterizamos, y como nuestra propuesta de valores generales, atender a todo el rango de tallas, desde la, ojalá XS hasta la 3XL. Sí. Entonces, al final, siempre son 6, 7 tallas, no son 4. Oye, gran, gran introducción, gran, pues, esa buena historia con tus papás. ¿Hay algo que, como que, tú encontrás que tus papás te hayan dejado mega positivo para tu vida? Si hubiera alguna cosa que recordar, así como, puta, gracias papá. En general, yo soy bien agradecido de la educación, de todo lo que nos han dado a mí, a mi hermano, obviamente. Y te diría, una de las cosas como que más agradezco, destaco, es como el hambre de emprendedor, ¿cachai? Así como, desde muy chicos los vi ser emprendedores. ¿A los dos? Sí, pues, los dos juntos, aparte, como, como luchando, llegando tarde, rabiando, etc. Ellos son, tienen el, el habibi interior, ¿o no? Sí, pues, los dos son, o sea, somos todos. Tienen el poder del regateo y de, y de la venta. Mi mamá, principalmente, en la, en la comercial, digamos, que, que sí, obviamente, así, al final, el arte de, de negocios como este, también es saber comprar bien hoy día. ¿Y a ti te enseñaron esas cosas cuando eras chico? Porque mis papás eran muy emprendedores también, pero, bueno, no me enseñaron nada. Como que yo los acompañaba. No, regateo. No, no sé si te enseñaron a regatear. Claro, pero es, a ver, yo, de muy chico, acompañaba a mi mamá a vender, porque tú, cuando le iba a vender a los mayoristas regionales. Salía ella, así, tocaba el tema. Sí, pues, iba con ella y la acompañaba, chico, entonces, algo queda, ahora sí. No, no, no son como, mis papás no son muy de, de sentarnos a darnos lecciones, sino que siempre de, de darle la vuelta como fuera al negocio, como, y darle, y darle, y darle hasta, hasta cansarse. Y pasa esta cuestión que pasa como en los negocios de familia, que de repente los papás arman ahí, pusieron todo el empuje, pero empiezan a pasar los tiempos, y chucha, ahí están las redes sociales, ahí están los e-commerce, y como que no estaba dentro de su set de habilidades, y ahí como que quizás llegaste tú a complementar. ¿Fue algo más o menos así? Y fue bien fortuito el timing en el que yo llegué, o sea, digo, si miramos como el, el timeline de la empresa hace 30 años, diría, ha tenido dos, la industria al menos ha tenido como dos, dos pencazos fuertes, que es el, uno fue como abrirse a China, Chile, ¿año cuánto? 2000, 2000, ¿cuánto fue? Frey, por ahí, ahí se abre a China, y ahí como todos los que fabricaban acá en Chile, si no hicieron el shift a ir a buscar a China, como los que se trataron, chucha, quebraron, y ahí, hartos tíos conocidos de mis papás, que como que no migraron, y mi mamá fue más visionaria, sin saber inglés, nada. ¿Y ellos partieron fabricando, pero después? Sí, al principio fabricaban todo, y rápidamente ya cuando se abrió China, y como que rápidamente identificaron las ventajas competitivas de China, versus producir acá, como empezaron a migrar rápidamente, a cerrar los talleres, y hacer el shift, y eso, y ese fue como el primer cambio fuerte del negocio. Y ellos manejaban talleres propios. Sí, o sea, mitad propio, mitad externo, pero manejaban ahí, entonces, ese cambio, ese shift, lo hicieron increíble, y el segundo, que fue como pencazo fuerte de la industria, fue la llegada del e-commerce, ¿cachai? que al final con la pandemia y todo, y ese, yo estaba ahí, ¿cachai? Como, tú estabas partiendo, o sea, ya estabas andando. Yo ya estaba andando, lo tenía, un poco yo lo había montado el e-commerce, lo montamos con ustedes. ¿Cómo partiste el e-commerce en años 2018? Años 2018 partimos con ustedes, ¿cierto? Antes de todo, antes estalló social pandemia. ¿Y ustedes qué tenían antes de la página, o no había página? No, había una página como de donde no se compraba online. ¿Y cómo llegaste, como porque, como que en ese tiempo no había una agencia de Shopify, no había nadie, estábamos nosotros, y dijimos, oye Jorge, la cuestión, el Alfredo, ¿te tocó con el Alfredo? fue con el Alfredo. O sea, la verdad, no me acuerdo bien, fue como averiguando, preguntando, oye, ¿cuál es la mejor agencia de, para hacer una página web, para vender online? Y ahí llegué a usted. Bueno. Llegué a usted, los contacté, y fue, fue bacán, digamos, porque no fue una cosa hacer la página, pero al final nos enseñaron, a mí me enseñaron, yo no sabía nada de e-commerce en ese momento. ¿Y cómo quedaste en ese momento, cuando descubriste, así, oh, las visitas, la tasa de conversión, la publicidad, los mails y tal. Sí, no. Es un bonito momento. Sí, o sea, al principio, no tiene la notificación del celular, con sonido, ese mismo. Entonces, me acuerdo, cuando lanzamos, estar ahí pendiente, oye, hay tanta gente adentro, estar, es muy entretenido, mandar un mail, ver cómo te va, porque al principio, obviamente, yo estaba ahí, fue mi primer proyecto, porque fue mi primer proyecto, como entrando a la empresa, dije, ah, vamos a hacer el e-commerce, lo vamos a armar. Está ahí nuevito en la empresa. Sí, pues recién llegamos. Y ahí lo armamos, y fue como, no, o sea, no vendíamos nada, ¿cachai? Era, era... Cuéntas, ¿cómo fue ese crecimiento desde ahí, hasta hoy día, que han pasado como siete años, seis años, más o menos? Para que, como disclaimer, nuestra clienta en general, es una mujer de más de 40 años, ¿verdad? En general. Entonces, en ese momento, como que... No compraban mucho. No compraban por internet. Y ropa. Y había... Menos ropa. Había que probarse, como se le ocurre. Entonces, realmente, para mí era parte del roadmap de, oye, tenemos que ir a cliente final, y tenemos que ir por todos lados, o sea, desde tienda, e-commerce, como sea. Y ahí, partimos, no sé, eran, cinco medios diarios, cuatro medios diarios, igual. Y le empezaste a meter de publicidad, ¿o no? Le empezamos a meter, me acuerdo, metíamos, no sé, cinco lugares diarios, ¿cachai? Cuatro lugares diarios, y rendían, eran, o sea, CBA. CBA de 300 pesos. Me estáis moviando, 300 pesos una compra. Mirá, decía, 300 pesos una compra, decía, ya, voy a escalar, seis lucas. Y le volvía a... Aumentar 20% del presupuesto, de cinco a seis. Claro, entonces era, bueno, uno, si me se arrepiente de esos días, debería haber metido, ¿no? Todo, todo, era barato en ese minuto, pero bueno, es parte de... 300 pesos, yo diría más o menos un CBA de moda, Lorenzo, ¿cuánto anda? Ocho lucas. Ocho lucas, sigue siendo bueno, un CBA de green glass, y tú tenías un ticket de 50, 60, no, menos, 45 lucas. Ya, un ticket de 45 lucas, con un CBA de 8, igual tal, no estaba bien. Y ahí CBA, bueno, ahí está consolidado la recurrente, digamos, no es de adquisición. Sí, 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 pero los de adquisición estábamos como en 13 lucas, ¿cachai? No, no es... Pero igual va a subir, y eso, ¿cómo lo has visto subir en los últimos? ¿Y para dónde crees tú que va? ¿Tú te estáis preparando hoy día con un escenario CBA 30, 40? Sí, 30, 40 ya como va. Sí, no, ahí no va, obviamente, pero va a morir, como en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, hoy día siempre vais a adquirir a un cliente a pérdida, y después tienes que ir a buscar, los CBA suben, y suben, y suben, y en verdad, ahí es donde tienes que trabajar tu asset. ¿Recomendaría hoy día a la gente invertir a fondo si es que los números dan? Si es que los números dan, con todo, más, y al final, nunca va a ser más barato que hoy para adquirir. hoy siempre va a ser más barato que mañana. Al menos que algo pase con Facebook y empiece a tratar de competir, pero hoy día con lo que está pasando, como se ve que va para arriba, no para abajo. Bueno, para la gente que está escuchando ahí en la casa, CBA es costo por adquisición, cuánto dinero invertimos online, dividido en la cantidad de clientes que nos trae, cuánto nos está costando generar una venta, o una adquisición, muchas veces te digo Lorenzo Jorge, Jorge como es muy avanzado en e-commerce, hace la distinción entre CBA de cliente nuevo versus cliente recurrente y tenía una diferencia de más o menos cuánto ya que la estáis haciendo. Si, son como 13 lucas versus 2.500. Entonces, ahí se cumple la regla de que es 4 o 5 veces, hasta 6 veces más fácil venderle un cliente que ya existe. Entonces, aparte que tenía otros canales para un cliente que ya existe, no solo lo contactáis haciendo el anuncio, pues lo contactáis por mail, lo contactáis por Whatsapp y si te pones creativo podés llamarlo, podés mandarle una carta a la casa, tenés todo. Entonces, al final es mucho más fácil llegar a él y mucho más fácil venderle. Oye, Jorge, y un poco cerrando esta pregunta de partiste con 5 lucas, 6 lucas, ¿cuándo le metieron más chala? Porque partieron, no sé, con 4 o 5 pedidos al día, eran 200 lucas, estaban vendiendo 4, 5, 10 millones, pero ¿cuándo empezaron a quizás subir? Yo en mi primer proyectito como en tienda física, dije, abramos una tienda en el centro de Santiago, eso antes, el centro era espectacular. Entonces ya buscamos, encontré una tienda, abrimos la tienda, fecha de apertura, 10 de octubre de 2019. 10 días de operación. Estallos social, tienda cerrada, ¿cachai? Y fue... Y era la primera tienda. Primera tienda, ¿cachai? Y se fue como... Bueno, pero igual, o sea, esa semana por lo menos testeamos algunas cosas, bien, y igual operamos, o sea, operamos ahí, abre cortina, cierra cortina. ¿Y partió bien? Sí, en general sí, vendía bien esa tienda. Teníamos el producto, al final, Lorenzo y Ponte siempre han tenido buen producto, ¿cachai? Al final, mi pega, hoy en día, es como llegar a los clientes, ¿cachai? Principalmente. ¿Tú crees que ustedes fueron como los primeros en atacar un mercado muy potente, que son las sodas, ¿cierto? Pero con moda y online, y con moda bonita y detalla, y online, era como un nicho... No sé si fuimos los primeros, pero como... Como independiente, a ese segmento. Sí, yo creo que fuimos de los primeros, o sea, al final... O sea, no eras Falabella, pero eras marca independiente, a ese segmento, como ultra tallas, ultra sodas, y online. Sí, yo creo que estaban los sitios web que les vendían, pero es muy distinto tener un sitio web donde tú ponés tus productos para que se vendan de alguna manera, a tratarlo como un canal de venta, invertir para el Shopify, meterse en Shopify, que al final, hoy día casi todos han migrado a Shopify, pero sí, fuimos de los primeros como en romper esa, ese como... Inercia. que la señora no va a comprar online menos ropa que se tiene que probar. Sí, yo también pensaba en esa época, incluso trabajando en e-commerce, ¿quién va a comprar? Yo no compro zapatos online, me los tengo que ir a probar. Y de tanto, imagínate... Oye, entonces abrió la tienda, estallido, y ahí explotó el e-commerce, porque no... Y ahí, claro, estallido social, y después obviamente viene la pandemia, y ahí tuvimos durante meses las tiendas cerradas, ¿cachai? Era difícil, nuestros clientes mayoristas también, finalmente nosotros, nuestros clientes que tenían tiendas también les cerraron las tiendas, entonces finalmente nos cancelaron todos los pedidos que tuvimos. La facturación cayó así... Sí, pues cayó, y ahí es donde yo dije hay que meterle chala hasta usted. Y ahí le metimos, le metimos, empezamos a invertir, no me acuerdo bien los montos en ese minuto, pero, pero vendimos ese año, vendimos 2020, vendimos en total la empresa, vendió, 5.000 millones, más o menos, 5.500 millones, de los cuales, como 2.000 vinieron de los canales digitales, que es Shopify más los marketing. ¿Cachai? Entonces, ese año, que fue un, al final... El gatillante de... Sí, ese año, como que explotamos en 20 e-commerce, y el año siguiente con tiendas más abiertas y todo, pagamos... 2.000 son como 160 millones al mes, más o menos, y eso neto, o sea, son como 200 palos al mes, casi bruto, pero antes de ese boom... Con harto marketplace en ese minuto. Con harto marketplace en ese minuto. Hoy día hemos, hemos shifteado un poquito de ese... Hay tantas preguntas que hacerte así, pero... Solo para... Hoy día, ¿cómo operan los marketplace para la gente que está en la casa y quiera conectar su e-commerce con su marketplace que están usando? Hoy día nosotros estamos... Bueno, nuestro Shopify, ¿cierto? Que es nuestra página, después otro canal de eventos online es... Tenemos Falabella, tenemos Mercado Libre... Los marketplace. Sí, los marketplace. Las tiendas de Falabella donde uno publica sus productos, ellos te cobran una comisión por como darte la gestión de venta. Y ellos se encargan de la logística, pero te la cobran de alguna manera, igual te la cobran. Algunos variables, otros fijos, etc. ¿Solo le vamos a tirar a las personas de todo tu online, ¿cuánto por ciento sea en marketplace versus tu e-commerce? Hoy día es como un 66.000 e-commerce, 33 marketplaces. O sea, un tercio de todas las ventas es marketplace. ¿Y lo integrás con una gran herramienta? Sí. Hoy día nosotros usamos Centrius. Centrius. Hay varias, son herramientas complejas al final porque son de integración, las integraciones siempre son difíciles, entonces, pero nosotros estamos con Centrius hace harto rato y yo creo que los costos de cambiarse son altos, ¿cachai? Entonces al final, pero sí, hoy día necesitáis un integrador, ¿por qué? Por temas de como nosotros manejamos nuestro inventario, cuando vendemos algo en Dafiti, alguien le tiene que decir a Falabella que ya no tengo ese stock ahí. Entonces, y este centralizador es el que hace eso, además de centralizar la creación de todos los productos. Si te está encantando este capítulo, recuerda que tenemos mucho material gratis y de valor por compartir. Cómo lanzar tu e-commerce, cómo hacer anuncios geniales de vendedores, los mejores mails de Greenclass, cómo escribir persuasivamente y hacer guiones para que cuando hagas videos y correos vendas mucho. Todo eso está gratis en Haciéndola.com en la página de recursos, en el link que te dejamos en la descripción de este video. Solo para entender este gran salto que fue después del... 20, 20, 30, 40 y más o menos como cuánto invertían antes y cuánto invierten después o hoy en publicidad. En general, a ver, uno invierte... Yo estaba invirtiendo... Antes invertíamos no sé, diría el... 5 de las ventas. 5% Sí, y hoy día ya estamos entrando más... Pasando el 10 a veces. Hay meses que estamos en el 15. Yo quería dejar... Cuando te digo ese por ciento es sobre nuestro Shopify. ¿Ya? Sí. No sobre... El negocio completo. Y no sobre los Marketplace. Los Marketplace... Hay otro mundo. Claro. ¿Invertir en publicidad en Marketplace? Sí. Sí, igual lo hacemos... También un 5, 10, 15%. Como un 5. 5%. Yo cachaba que en Marketplace como que el costo de adquisición o el ROAS o el CPA de la publicidad es relativamente muy barato. No sé si lo habéis visto pero yo lo he encontrado por lo menos en vasos. ¿Sabes qué? Depende del Marketplace. Depende del Marketplace. Hay como... En general lo que siento yo que mejor funciona es pagar por como posicionarse. ¿Cierto? Como para que aparezca ahí arriba en la búsqueda. Pero cuando los banners y esas cosas me ha costado monetizarlas bien. No es cuestión de los banners es peludo. Sino que simplemente en la búsqueda con intención de compra. Cuando buscáis en falda o no sé lo que sea tu jeans polerones y sedís primero cuando estáis y ese es un punto que deberíamos tocar sobre todo la gente en la casa. Cuando estáis en Google como que igual en Google hay distintos tipos de cosas con distintas intenciones quizás aprender quizás informarte quizás llegar a algún lugar pero el más poderoso es la intención de compra. ¿Cierto? Y ciertas palabras son muy comerciales. Ponte tu marca de ropa reciclada no es tan comercial como jeans talla en XXXL y Google quizás es menos comercial que el buscador de un Amazon o de un Marketplace que el buscador de esas cosas tienen 100% de intentos comerciales. Para nosotros si bien invertimos harto en Google es difícil los keywords que nos sirven igual son Apple yo no me meto cuando quiero una blusa siendo mujer me meto a Google y no busco blusa para buscar una blusa ¿Cachai? No sé de color. En general no ni siquiera o sea no buscás y tú veís una foto de una blusa que te gusta y vaya a ella. Yo a mí me impresiona porque descubro mucho del mundo e-commerce mirando a mi señora y mi señora de repente usa los buscadores de Instagram para buscar ropa o usa el mismo Google y aparece Google Shopping y empieza a buscar ahí ¿Cachai? y pone por colores y no y lo encuentro que uno aprende caleta Sí por eso finalmente la torta para nosotros que al final no es una torta estándar para nadie pero 80% en meta ¿Cachai? porque al final 80% de inversiones en meta y lo otro entre Google y hemos probado otras cositas y al final cuesta mucho es difícil es difícil cuando no hay una intención tan declarada como tú estás diciendo claro quizás claro tú decir yo como mujer no me meto a Google bueno mi señora lo hace pero la gran mayoría quizás no no está en redes sociales ve algo bonito y ahí es más fácil para cerrar esta idea que es súper importante que tú tienes definido dijiste 5 10 15% tú sabes cuál es el número que estás destinando más o menos de tu venta total de vuelta a inversión publicitaria ¿cómo fue ese shift y cómo lo trabajaron ustedes? porque muchas veces la gente no sabe hacer ese link entre como el EBITDA de tu producto o como el margen de tu producto tú estás incorporando el costo publicitario ahí claro no arriba no en el margen del producto sino que no en el costo no es gasto no es costo para mí es un gasto pero en realidad es como uno invierte viene antes de todo pero cuando tú cuando estás calculando los precios y los márgenes finales tú sabes que va a ir un pedazo destinado a publicidad no necesariamente no porque igual tenemos hartos canales entonces parte del si uno mira como su estado de resultado en e-commerce sí ahí hay un pedazo y todo pero pero finalmente cada canal de venta tiene su lógica entonces no está metido en el precio de alguna manera no está metido en el precio el precio va más con con lo que dice el mercado que hay que cobrar por esas cosas entonces hay de poner lo que más se pueda estén dispuestos a pagar como que el C-Pray sí y miramos competencia obviamente a cuánto se vende un chaleco en la competencia hay que mirar todo el mercado una pregunta que quizás tú cuando llegaste ya lo pienso de punto igual tiene un tamaño importante pero hay una cuestión súper clave sobre todo en e-commerce grandes como ustedes que se habla poco y solo lo puede hablar alguien con autoridad como tú que es manejar 2.500 SKU y múltiples categorías de producto a grandes rasgos y si pudiese dejarnos algunos tips cómo es ese proceso de los 2.500 SKU trabajar con proveedores cómo apuntáis que ese disque va a pegar y que no ya bueno ahí en nuestra empresa el área de producto es una cuestión súper importante área de producto y lo lidera mi mamá con un equipo con un equipo grande de producto diseñadora comerciales etcétera y ahí así como te cuento rápidamente el proceso es van a Europa cierto o a Estados Unidos ven tendencias traen muestras de qué se viene estampados colores telas ¿A Europa van a una feria? o van a van a la calle en las tiendas mayoristas ¿y esa tendencia cuánto se demora en llegar a...? son 6 meses al final es verano, inverno claro o puede ser un año y medio también acá igual ¿cachai? obviamente uno va al invierno allá para el invierno acá y van a alguna ciudad en particular van cambiando así como Milán o París en general ha sido una ruta o sea es como las capitales de la moda de Europa sí pues vaya Milán vaya Madrid vaya Barcelona eso dicta el mundo el mundo occidental en general más que Asia sí Asia yo creo que pero sí Asia es distinto y no tengo idea de ese mercado ya va a estender pero pero sí vamos a Europa ahí de repente agregáis una vaya Londres de repente vaya Turquía que igual hay cosas ¿cachai? y te pegáis esa vuelta vuelven acá y empezamos a diseñar nuestras colecciones ¿cachai? y ahí es como ¿y ese tour cuánto dura ese viaje? una semana ¿y va tu mamá con ¿va sola o va con la diseñadora? hoy día van de repente van las diseñadoras solas de repente va ¿y el equipo de productos es tu mamá y son varias diseñadoras? dijiste también un comercial o sea hoy día está mi mamá hay una gerente comercial y de productos ¿ya? debajo de ella hay compradores ¿cierto? que son las que como dicen cuánto hay que comprar esto entonces lo hacía tu mamá sola prácticamente sí prácticamente sola con un par de personas ver 2.500 eran 200 claro hoy día esta estructura es bien de retail o sea así funciona el retail el mundo de la moda en retail claro o sea si tú vayas entras a un falabella ¿cachai? en general nos estamos estructurando para allá estamos copiando esa estructura tratando de hacerla más liviana obviamente porque somos bastante más chicos y compran cositas también y ahí no o sea ellos compran y traen un montón de cosas en fin nosotros con eso como inspiración diseñamos y mandamos a producir nuestras nuestros diseños o sea especificamos hacemos fichas técnicas y todo mandamos a hacerla a China control de calidad y de vuelta con China y ahí vuelve vuelve yo te digo China en verdad es Asia pero principalmente es China pero China o sea Asia sería 80% China y después quizás hoy día es más China pero pero de repente un Vietnam o un Turquía sí hay cosas o sea hoy día Turquía Vietnam Malasia Indonesia ¿y con cuántos proveedores manejan ustedes? hoy día tenemos como aproximadamente como 60 fábricas distintas en China 60 fábricas y ustedes las van a visitar también sí no a las 60 los más importantes pero al final yo te digo son 60 pero los 80-20 se lo llevan 10 ¿y cómo fueron conociendo esas fábricas? ¿o cómo recomendarías tú y de alguien que quieras hacer una marca de ropa y mandar a cero? yo creo que la feria de Cantón es como feria de Cantón sí la feria de Cantón que es una feria de hecho voy a ir este año es una feria de tres semanas ¿se llama así? sí son las ferias de Cantón Cantón Fair en China que es como ahora es abril fines de abril mayo ¿y es solo moda? no es por semanas ¿cachai? es de todo es de todo la primera semana es como electrónica no no electrónica no sé qué después como hay una parte como médica agricultura es todo básicamente todo y hay una la tercera la última es de moda ¿cachai? también tiene otras cosas y ahí están los chinitos con un stand la ropa y seguramente ponen las marcas grandes que ellos fabrican y son cientos de stands es gigante la cuestión y ahí recorrí y cae un probador y ahí buena onda minimum order quantity el MOC hay mucha gente que va y ahí pone órdenes nosotros vamos como a conocer gente para traer mucha gente como que ni siquiera diseña simplemente ponen su logo encima de lo que los chinitos ya tienen hay veces sí hay un montón de cosas que se hacen así también que traen de Europa y también generalmente los minimum order quantity de estos chinos como ¿cuánto sería si querían mandar a hacer una prenda un polerón? hay de todo pero en general estamos hablando de 800 por color 500 por color 800 SKU 800 unidades por mismo color y eso ha abierto a talla eso ha abierto a talla eso más o menos es como el estándar como para que igual podía ser menos pero al final es un secreto cuál es la talla que más se vende yo siempre que voy a comprar algo nunca está mi talla eso es como promedio en todo zapato pantalón polera promedio en todo y siempre está no hay nada a ver las tallas que más se venden están entre la M y la L siempre ahora uno siempre compra una curva uno no compra una, 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 una uno compra no sé más de una XS dos, tres siempre que voy a estar la super chica y la super gigante porque sí eso siempre pasa como las los extremos sí nos ha pasado nos ha pasado pero el día lo tenés corregido y bien esa curva cambia cambia te diría la temporada pasada nos mandamos nos quedamos largo de las grandes por ejemplo y antes y la anterior nos quedamos cortos de las grandes entonces uno va haciendo ese ajuste de perilla y depende no solo de la marca sino que depende del modelo porque al final el modelo muchas veces es un modelo que queda mejor en tallas chicas un modelo que queda mejor en tallas grandes entonces al final es bien variable es difícil es una eso es algo bien complejo del negocio digamos como el tema de talla y calcio ahí tú le metís excel a morir y tratáis de ver como cuánto te va a proyectar este nuevo SKU que es la misma categoría que en la categoría pasada me lo demandaron así voy a pedir más o menos un pedido así sí en general tenemos como bases son estándares como nosotros sabemos que para esta marca este tipo de producto que es más jugado esta es nuestra curva y ahí la vamos modificando pero son números enteros cachai esa es la dificultad si es que un mínimo son 800 prendas más o menos en lucas como cuánto te sale eso por decir algo y tirar una por el promedio va a ser no sé 7 dólares 6 dólares una prenda una prenda 7 dólares FOB eso es el precio puesto en el barquito de allá allá que te lo suban al container arriba del barco después tenés que pagar el flete acá generalmente te dan los precios FOB si nosotros podés comprar FOB nosotros trabajamos FOB que es compramos allá pagamos en dólares y casi todo estandarizan en FOB si pero en final tenés los CIF que es cuando cuando te lo el chino te lo manda el decide el embarcador pero al final bueno para toda la gente incipiente en estos temas como que puta yo aprendí a la mala estando ahí en el puerto cuando estábamos exportando en el puerto se metían no cachando ni una hueá la botella la vendí a la mala pero hoy día hay dos cursitos que me gustaría mencionar que el del François de Emprendedor Chile y el del Uchito del Viento que tienen dos cursos de importación ahí bien bueno y bien completo y una pregunta clave si estáis hablando de una prenda que te cuesta 7 o 8 dólares como que regla de 3 tenís tú eso lo debería yo vender en tanto no tengo regla de 3 así tan fácil en verdad pero tenés que calcular que acá tiene que llegar un margen decente sobre 50% para poder después hacer los descuentos de temporada porque al final como nosotros hacemos moda nuestros productos ojalá por mí duran un mes en la tienda entra se vende y para afuera entonces al final si es que no sale hay productos de span de 2 meses 3 meses pero al final si no va saliendo uno tiene que ir bajándole los precios y haciendo otras acciones digamos para venderlo oye una pregunta bien filosófica como que tú como que la industria tiendes a que sea muy fast fashion y ultra fashion como de tratar de sacar la mayor cantidad de SKU porque es lo que más pega o no como que la gente compra más si es que hay más variedad y se van acabando la cuestión o sea a mí me pasa un indicador clave en nuestra página es la cantidad de SKU distintos que tenemos o sea cuando la página está cargada con harta ropa se vende mucho más y ahí que algo fundamental para nosotros es la recompra o sea al final una clienta que entró y ve lo mismo que había ya lo vio yo feliz me compré hasta hablar algo en 5 10 20 yo soy igual yo soy igual mi closet es bien básico pero al final es moda es moda mujer es bien distinto pregunta de referente que tanto porque tú estás bien eres de las personas que más veo avanzada en e-commerce en Chile y de los e-commerce más grandes que hay en Chile también ¿te inspirás en referentes de afuera en e-commerce en moda y en e-commerce para aprender sí o sea siempre me encanta mirar los true classics que no tienen que ver con la industria no con son de hombre principalmente se ve en la pantalla de Germano ¿no? sí a poner un momento true classic true classic encantan mirarlo true classic vamos a ñoñar aquí está empezando a subir el nivel de e-commerce muchachos agárrense porque true classic es un ejemplo ¿tú sabés quién está detrás de true classic? ¿del CRO de true classic? no ya yo no conozco los fundadores pero hay un huevón que encuentro que es el huevón más avanzado que hay en e-commerce en el mundo de los huevones más avanzados que se llama Carl Weich Carl Weich es un alemán que el compadre tiene un youtube y la huevón una bomba si querías aprender de conversion rate optimization el huevón es una máquina una máquina una máquina onda huevón es impresionante lo que Carl Weich hace entonces él habla antes de que empecemos a tirar tu visión sobre true classic true classic si tú podís ver claro que son poleras sin color sin marca como esta cuestión las compré las compré para verlas y me las mandaron para acá para Chile onda muy rápido y barato además imagínate y él habla de un concepto que es como bueno estás entrando en un mercado totalmente sobresaturado peleado así océano rojo como dirían en esta jerga así comercial cierto como que los precios estamos compitiendo por precios son todas las cuestiones igual pero ellos se apalancaron de un solo concepto que es como bueno que la huevón te quede bien porque la huevón te queda mira before other brands la huevón te queda toda destartalada pero true classic te queda bien entonces dieron un dolor que tenían todos y que nadie sabía suplir o que nadie lo sabía vender bien pa true classic garbage no y eso o sea a mí me llama mucho la atención les miro los anuncios miro los anuncios me encantan hoy día han sacado productos como locos en verdad pero lo que lo que miro harto en verdad es como funcionalidad como que la página en verdad funciona bien las páginas de productos para agregar al cargo como funciona el carrito y ahí al tiro 50% siempre esa huella hace free shipping sobre 99 tú tenés free shipping sobre sobre 25 y esto pone sobre 99 pero al mundo en Chile no al mundo no si 20% de los miembros si como hacen como como bulquean cachay o sea agarran eso es una máquina al tiro tú haces esto porque aquí están ofreciéndote una bolera para ti venderla en 5 10 dólares no salís para atrás pero bulquean aquí están vendiendo el pack de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 boleras 9 pack y en vez de venderla a 14 te lo venden a 129 tú estás bulqueando bulquear es como ofrecer el mismo producto o similares en harta cantidad en las cuestiones más fáciles que puede hacer para aumentar el ticket promedio y que es como un tip underrated nos pasa a nosotros que al final en general hay cosas o hay pocas cosas como para mujer que puede bulquear que en general les gusta vestirse igual los básicos si los básicos pero pero ustedes venden más vestido en general rotamos pero si o sea podríamos hacerlo hoy día no lo hacemos tanto tratamos de combinar más bundles que bulquear así como compra 2 y un descuento compra 3 y un descuento más y ya funcionaba el bundle que te explica así como nos ha costado a mi me cuesta más que la mierda bulquear o bundlear el vaso hoy día lo mejor para nosotros igual nosotros en general nuestros pedidos tienen más de una más de un ¿cuántos ítems llevan por pedido? 2,6 uuuh gringles es 1.2 o 1.3 o sea que cada 5 pedidos alguien lleva más de un pack de vasos y ustedes se están llegando 2.5 cada orden se está llegando 2,5 SKU sí era como 2.5 más o menos tú tenés como ahí un producto ancla y algo que te agregará de complemento ahí ahí donde estamos trabajando yo creo que nos falta ¿cachai? o sea hoy día nosotros como lo que he leído harto ¿cierto? donde ahí paso en youtube viendo como que para para páginas de catálogo muy amplio ¿cierto? tenés que tener estos como productos de adquisición ¿cachai? nosotros no tenemos esos productos no tenemos no tenemos estos ancla que donde usemos esos para adquirir adquirir aquí y después finalmente ¿cómo adquirimos con los productos que están en ese minuto? yo sé que ahí probablemente hay una oportunidad hay que buscar esos productos encontrarlos hacerlos de nuevo hacerlos bien ¿cachai? pero ahí yo diría que ahí donde tenemos gaps para mejorar nosotros estas cositas si te está gustando este contenido te recuerdo que tenemos full desarrollado todas estas materias de e-commerce de publicidad digital de email marketing de google ads es todo en nuestros cursos de haciendola.com lo puedes encontrar la verdad es calidad cinematográfica un material muy bueno que te van a llevar de cero a experto en venta online así que si andas buscando avanzar más en emprendimiento venta online e-commerce el lugar es los cursos de haciendola.com ¿tú marcherí un producto de adquisición que puede ser probablemente algo relativamente barato que te pague el costo de la publicidad y le macháis un producto de alto margen esa es la idea no es necesario que sepamos tu detalle pero el concepto es lo importante hoy día para nosotros no hoy día no lo tengo ese es como el cap hay que buscar hay que encontrar como que productos son de fácil adquisición como que es liviana la billetera para comprarlo oye estoy Jorge así como me han vuelto loco por preguntarte mil cuestiones mientras está avanzando la conversación pero tratemos de cerrar el tema True Classic True Classic en general miro como más de usabilidad acá por ejemplo que para ello es súper importante el tema la talla para mí es súper importante el find your fit ahí se ha ido ¿ya? ¿cachai? y te dice cuánta medida cuánta medida ya nosotros hemos implementado estas cosas de a poco ¿cachai? el cómo te recomiendo qué talla usar ¿cachai? eso lo inventé cuestión y aquí te dice te recomienda M M31 buena entonces sí estos son apps de Shopify son apps de Shopify estos gallos creo que tienen una propia quizás en general que era más harto le meten harta mano a su sí entonces te gusta la usabilidad de las tallas de poder encontrarte un fit voy mirando las cositas nuevas que van haciendo todo el rato para poder para poder como ir testeando ¿cachai? 2,5 millones de hombres lo usan alrededor de todo el mundo a mí me encantaba una cuestión que tenían Jorge que a mí me encantan ese tipo de detalles como UX que ponían como mira vamos a ver aquí Cruz ponían debajo del add to cart como social proof no sé si te diste cuenta aquí vamos 46.000 reviews en un producto tú igual tenés 41.000 reviews pero ahí está 46.000 a un producto y esto mira us versus them ponen tremendo pedazo de entre que anuncio y social proof si lo venden debajo del add to cart ¡pam! otras marcas y nosotros y se te abre aquí para comprar y ahí te hacen ellos que son destartalados versus el de nosotros que te sientas y te ves mejor después tres razones por las que necesitas esto y son como comerciales son los comerciales son anuncios son los anuncios estas mismas cuestiones las corren las corren en facebook y le andan yo creo una serie hermosa o sea no sé dependiendo bueno ellos estaban vendiendo 25.000 tú estás muy cercano a eso claro pero estos son solo e-commerce y son solo gringos también ellos subieron de 10 a 25.000 en facturación con el Carvage es una máquina el CRO algo bien rentable creo yo de hacer pero el Carvage que era el weón del CRO de estas marcas lo recomendaba por sobre 250.000 tenías que estar facturando como 300.000 dólares al menos y como 200.000 visitas una cuestión así y bueno ellos te cobraban como 20, 30, 40, 50 acá al mes por implementarte toda una cuestión pero era una cuestión brutal ahí te lo voy a mandar para creer porque es increíble hay cositas hoy día bacanes que pude implementar baratas video en página de producto a mí me encanta para nosotros es súper difícil que nosotros tenemos que tener una panadería de sacar fotos porque al final como los productos son nuestros y estos lobos no harían tanto un producto es el mismo polera una polera con 46.000 poco SKU no hay moda tienen harto SKU bueno y miro otras pero no sé si queréis meterte ahí como cual Princess Polly Princess Polly Princess Polly es muy ecológico no sé si está en el fondo pero Princess Polly yo no lo psicopatiaba a fondo y ecológico porque a mí me importa mucho las sustentabilidades y sé cuando son de cartón o cuando son de verdad y Princess Polly hace buenos reportes audita a los proveedores y los pone públicos igual le pone y en esa línea a mí me gusta mucho Everlane ¿ya? ¿lo cachai? sí pero por sobre todo los que encuentro que son más true que nadie es The Reformation The Reformation era porque Everlane partió y como que se volvieron así como en el monstruo y los empleados renegados de Everlane hicieron Reformation que es ecológico a morir así es como fashion es una de mis grandes inspiraciones Everlane y Reformation dijiste que te metí en YouTube a ver cositas ¿hay algún canal en particular alguna persona en particular que te gusta consumir harto? yo consumí harto Hermosi Hermosi vamos a hablar de Hermosi vamos a hablar de Hermosi más adelante lo tengo como macro tema de nuestra entrevista Hermosi y ahí dice mira es mi como mi gurú a mí me encanta hablar de ads porque es lo que mueve la aguja ¿cierto? Lorenzo Iponti creció en base bueno la marca la conocían pero sí fue un acelerar acelerar son claves adquisición acelerada de adquisición de clientes gracias a los ads que hoy día ¿qué es lo que funciona? hoy día yo te vi estáis corriendo 12 anuncios hay un anuncio que eres tu mamá contando la historia y por qué es bacán más que la historia cuenta por qué es bacán Lorenzo Iponti ¿cierto? ¿qué es lo que funciona? a ver hoy día ha mutado demasiado esta cuestión hoy día como que tenemos esta como tiktokificación de las redes sociales ¿cierto? hoy día lo orgánico es lo que está funcionando o sea en general un como orgánico de estilo no de o sea bueno también de producción orgánica sí pero en general a ver algo que no ocurría necesariamente antes lo que funciona cuando lo subes orgánico en general anda bien empatado eso como es un shortcut bacán para ir haciendo o sea tú vas subiendo en tus redes sociales algo que pegó bien promociona no lo promociona y directo anda al business manager y haz como una campaña con eso pero aguardense muchachos todo lo que funciona bien orgánico se hace de campaña para conversión y si no para tus hay campañas que no sean solo de conversión o tratáis de correr cosas que no te están vendiendo pero te están aportando valor de marca de alguna forma ahora no hoy día hoy día sí en su momento tuvimos todo el funnel que antes te decían claro pero hoy día hoy día estamos probando bueno harto de anuncios harto de anuncios como tipo reels cierto que muchas colaboraciones con influencers con con clientas con empleados mucho también con gente que trabaja en la empresa cierto pero sí o sea te diría nos falta todavía o sea ahí no no te diría que somos maduros o sea nos falta si bien hemos hecho muchas pruebas pero más o menos como quien dirige ese del 20% de las actividades que más genera la aguja y es crear anuncios cierto más o menos como que nivel de volumen o como estáis sacando esos anuncios igual es importante como tener un volumen hoy día es súper importante el volumen es súper triste porque cada vez los anuncios duran menos duran poco y pues fuera antes duran años nunca años para nosotros porque siempre teníamos los cambios de estaciones claro pero te duran los seis meses claro duran cuatro meses hoy día no hoy día duran pocaso cinco días una semana ¿cuántos están durando? no no como dos o tres semanas dos o tres semanas estamos sacando un par de anuncios a la semana distintos más que anuncios es como contenido para posiblemente anuncios y ahí vamos y ahí alguien full time en la empresa sí nuestro equipo de marketing somos nosotros nos encanta hacer todo nosotros bien in-house bien bien in-house para todo pero do it yourself tenemos un equipo de marketing son cinco hoy día cinco personas calitas sí y ellas se preocupan principalmente o sea tienen la arista de generar contenido ¿cierto? para nuestras redes sociales para nuestra página web para nuestras tiendas como los los POP ¿cierto? para que las tiendas se vean bien etcétera y por otro lado hay una pega que es enorme ¿cierto? que es sacarle foto a todos los productos que hacemos ¿cachai? y eso también lo hacemos in-house ¿cachai? o sea ellas los mails también lo hacen ellos hay un diseñador en el equipo ¿qué otros talentos hay en ese equipo? tenemos una creadora de contenido ¿ya? una persona que sabe editar y ser simpática pero cacha que más que editar porque también tenemos una editora hay una editora o sea es editora una persona que crea contenido esta es como una creative strategy sí pero ella está frente de hecho era una ex influencer de nosotros sale en la cámara claro que la trajimos como a trabajar full time y ella está como no solo creando ella sino que también dirigiendo para para otras alguien que planifica todo lo que es la comunicación ¿cierto? todo lo que sale en tienda en web en redes sociales principalmente como en digital tal como que ordena el digital sí que ordena los mails que necesitamos ella reacta a los mails campaña los contenidos que vamos a tener y después tenemos la jefa ¿cierto? que también ve mucha parte de como la parte visual de cómo se ven las tiendas de cómo se ordena la ropa etcétera y diseñadores y todo esta es la cinta es un equipo grande obviamente pero al final siempre si uno invierte harta plata en ads ¿cierto? realmente tienes que tener buen contenido para hacer entonces ya entonces para cerrar porque estamos queremos ya ir cerrando el tema e-commerce y pasar a otros temas hay tanto que hablar en el tema e-commerce hablamos de tu equipo hablamos de los ads entonces no hay gran variedad hoy día veo dos anuncios pero supongo que son los que te funcionan y van sacando más o menos uno toda la semana el que funciona lo van dejando claro y en general algo chora a ver algo choro nosotros tenemos las campañas corriendo y yo le tengo básicamente la billetera abierta neta ¿cierto? y yo tengo reglas simplemente reglas automáticas que dicen oye los anuncios rindieron bien métele plata los anuncios rindieron mal el detalle de esa regla puede ser muy simple de hacer ¿cierto? sí ¿cómo la tenis setía tú? ¿en qué sentido? si los anuncios rinden bien dale más plata con CPA más o menos baja la plata el presupuesto mira el CPA ¿cierto? si es que está en un rango obviamente tengo un rango en el que se mantiene quieta tengo un rango en el que baja el presupuesto tengo un rango en el que sube el presupuesto pero la regla es una para si es que se pasa una para subir una para bajar y eso es todo eso es todo y tengo unas de no, tengo eso y tengo unas de crecimiento explosivo que es como de repente algo pasa no sé imagínate subimos un un video bacán ¿esto lo inventaste tú? ¿o lo viste? no, no apoyado apoyado por Tomás ¿contrataste los servicios de Turbomarca? sí ¿recomiendas los servicios de Turbomarca? sí andan bien o sea yo creo que Tomás fue uno de los que me cambió el chip de si esta cuestión da métele no te caes si la cuestión da métele y así es como lo hicimos pero con él implementamos el tema la regla yo ahora le he metido otras cositas al final tengo mis reglas de cuando va muy bien la cuestión puede escalar rápido y probar y pegarse subidas más fuertes de presupuesto o cuando la cuestión va muy mal pegar bajadas más fuertes pero la estándar está en cuánto por ciento lo subes y lo bajas lo subo hasta un 7% semanal ¿el Tomás dice esa cuestión? sí bueno y antes le corríamos la regla todos los días a ver si si quieren ahondar más en eso Tomás sin plan la traducción o contratan a Turbo Market o Linkedin Tomás Girardi ¿dónde veís las mayores oportunidades en e-commerce? como quizás de nichos o como también como cosas que hay que ejecutar hoy día que están dando resultados desproporcionados yo creo que donde hoy día como los costos de adquisición son altos ¿cierto? yo creo que hay que buscar o sea si estamos de cero voy a armar un e-commerce nuevo de no sé yo creo que hay que buscar productos de alta recurrencia ¿cachai? donde podáis como invertir invertir contra compras futuras ¿cachai? como un poquito más seguros ¿como qué? no sé hay otras cosas están las las chicas de de Freemeth por ejemplo ¿cachai? que eso si hay recurrencia hay bueno tenéis que buscar Freemeth son detergente ecológico y limpieza de los hogares hay otros que están ¿cómo se llama? aldea andrea hay otros también de como ecológico están los que son nativas es buscar algo ojalá algo que te dé recurrencia o tickets que te permitan invertir cosas que no necesitas vender tanto para ganar ¿tú que echa de saber y subir? ¿cómo? sabri y subirlo ¿cachai? no no conoce el mundo de sabri y subir sabri y puta hoy día es como el mejor marquetero que hay desde el ecuador o sea desde línea de Greenwich es de Australia ¿ya? es como el mejor marquetero que hay desde ese hemisferio y yo diría que es como al nivel de Olmosi y en calidad mejor que Olmosi Olmosi es el número uno más que te incluso en calidad es mejor el mejor copywriting mejor producción audiovisual es la raja ¿cuál lo he visto? sabri hace poco él era mucho de vender high ticket con formulario y todo el cuento pero se tiró al mundo del e-commerce y inventó su Black Tiger strategy o algo así tiene un libro que se llama Cell Like Crazy que es muy famoso libro rojo muy coincido y este one siempre dice yo siempre siempre escuchamos que quería un ticket alto pero este one como trabaja en mercados ultra competitivos dijo wow cualquier wea de menos de 70 dólares ni siquiera traté y vamos para allá vamos para cualquier ticket menos de 70 dólares va a morir en la primera antes de poder batallar en la guerra adquirir en 1, 2, 3 meses si tenía un fondito para adquirir clientes va a morir porque esos 70 te van a dar el margen que necesitas eso yo creo que por allá va o mucha recurrencia cosas que naturalmente requieran recurrencia o tickets altos tickets altos de alto margen que también son cosas difíciles de encontrar es como pero hay que buscarlos al final esos son los nichos tú estás constantemente buscando esos nichos estás enfocado en Lorenzo Biponte que estás dando a fondo hoy día así como buscar nuevas cosas para hacer e-commerce no 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 da el tiempo pero cool o sea eventualmente quién sabe oye mandamos un saludo a Francisco de Alta Gracia él él quería hacer esta pregunta que le respondiste tú solo cómo fue esa transición de confeccionar a armar su e-commerce y sourcing de afuera cierto así que está respondida esa pregunta bien te gustaría decir así como algún tip de las tiendas yo a mí no me he ido muy bien con las tiendas tengo una tiendita que el dragster parquearoco lo puedo cerrar me pasa que parquearoco en verdad no llegaba a nadie estábamos escondidos así a la cresta pero más o menos cómo veis tú el negocio de las tiendas yo lo que pude experimentar de las tiendas es genial para adquirir clientes cierto como que compráis el tráfico de una locación claro son quizás aspectos distintos al online pero lo encontré algo muy parejo como que el e-commerce de repente subís bajáis pero la tienda como que está ahí van gente comprada tenían un comportamiento muy la tienda es que o sea la tienda ¿cuáles son los secretos para romperla la tienda? si es un negocio bien similar tenéis que mirar números hay que mirar números los números ¿tú miráis ventas por metro cuadrado? si miramos miramos ventas por metro cuadrado miramos ticket promedio tráfico si pues tenemos los contadores de personas de entrada ¿qué contador de personas hay? ¿weevo? uno que se llama retail check ¿retail check? ¿y eso pagáis? no ya no existe antes tenía pero ya no pagáis porque tenéis unas cámaras que cuentan la cantidad de gente que entra claro y me dan reportería ¿y te dice la cantidad de gente que compra? no no pero eso lo tengo desde mi post no 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 si no tenemos el post de Shopify no ¿y por qué no? porque tenemos nuestro su cuestión retail rock ¿cómo se llama? no no es uno bien de hecho es bien como casi in-house de harto tiempo ¿y cuál es la tasa de conversión? 15% más o menos 15% de la gente que es como versus el e-commerce ¿cuánto es? uno uno por ciento ¿están hoy día en uno por ciento ustedes? uno por ciento luchando para el uno yo creo que este año estamos un poquito más abajo igual se puede tener esperanza con menos de uno por ciento sí bueno o sea nosotros metemos harta gente a la página o sea metemos estamos metiendo hoy día hay días que metemos más de 20 mil personas al día pero normalmente 15 15k al día eso son 400 mil visitas ¿cuánto es? por ahí como 300 sí por ahí ¿y eso cuánto por ciento es anuncio? más de la mitad un 10% de la venta ¿cuánto están invirtiendo en anuncio? en anuncio es bien variable o sea va a depender de cómo vayan los anuncios pero puede ir desde 15 palos hasta 30 va a depender de cómo para público internacional un palo digamos que son mil dólares perfecto hoy día 15 a 30k al mes más o menos y te está retornando bueno igual el e-commerce está vendiendo como sus 300 o algo así sí por ahí menos ahora este año ha estado duro y el fin del año pasado también ha estado duro pero sí por ahí yo creo que igual es parte de la normalización de post pandemia recesiones pero igual fue un salto al futuro rápido nos hizo avanzar a toda la industria y con las tiendas ¿alguna cuestión qué querés decir? la locación lo es todo o sea la locación es fundamental al final ¿hay una cuestión que es como cantidad de visitas versus el precio que pagáis en arriendo? hay como una cuestión más o menos así el gran problema es que la cantidad de visitas lo sabéis una vez te metís ¿cachai? y ya te metiste probablemente a 5 años ¿cachai? porque igual las estadísticas que te dan todos los malls y las cuestiones sí aquí nos visitan millones de personas claro pero va a depender del mall hay mall de 800 pasillos ¿cachai? hay mall de un pasillo que de repente te dicen oye somos mall de un pasillo de 100.000 visitas mensuales y dicen espectacular ¿cachai? o te dicen tengo un mall gigante de 1.300.000 al mes pero con muchos pasillos ¿dónde les ha funcionado bien a ustedes? la calle en calles de alto tránsito para nosotros como en el centro por ejemplo el Apumán que para nosotros es una tienda bacán parejita que tenemos un público súper estable que va siempre y el canon de arriendo ¿cómo varía entre todas las tiendas? varía un montón hay lugares donde puedes pagar 3 UF por metro cuadrado y lugares donde puedes pagar 0.5 ¿cachai? ahí está el juego hoy día están los malls que los malls atraen mucho tráfico y es ahí básicamente hay un costo de adquisición caro ¿cachai? hay malls más baratos más caros ¿cachai? hay todo un juego ¿te gusta el negocio de las tiendas? me gusta me gusta o sea ¿es full complementario de e-commerce? sí ¿tú me di de alguna forma los que te compran tiendas a ver si te vuelven a comprar no lo mío ¿no te fijáis? no no ah es que con el PS de Shopify lo podrían claro lo podrían no 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 medimos eso a ver lo que sí obviamente tenemos toda la postventa la voy a hacer en cualquier tienda nosotros ¿cachai? entonces ahí también ahora ¿despachan desde las tiendas? esto ya es muy técnico no despachamos a nuestras tiendas para que retires pero no despachamos como desde la mercadería de las tiendas no armamos pedidos yo quiero hacer un buen aquí un llamado es un muy buen software muy buen servicio que se llama GetNoma lo implementamos en Dragstore acá en nuestra fábrica y en el Parque Arauco y tú muestras el stock online o sea el cliente no se da cuenta pero si es que está en stock en la tienda lo que lleva en su perrito le pregunta si quiere hacer el pedido con despachos en menos de una hora y se despacha como y cuando es express no te dice de dónde sale pero la tienda más cerca le va a llegar el pedido va a llegar un rápido y lo despachas y en verdad funciona súper bien es carísimo costaba muy caro pero igual pero es tan caro puta para mí era caro pero igual le hace sentido totalmente a alguien que factura mucho tiene varias tiendas bueno puede ofrecer despachos en menos de una hora en todos tus días así que hay un saludo a Ken Noma deberían auspiciar nuestro portal repárense oye ya chao con el e-commerce chao con las tiendas hay algo que te gustaría mencionar en e-commerce o crees que ya hablamos suficiente podemos hablar más de alguna cuestión más ñoña de e-commerce miren los números no como que no no te podí no podí soltar esa cuestión de estar mirando tus números tu resultado de tu tienda todo el rato tu inventario tu CPA entender cuánto podí invertir es la clave ¿y cómo sabés cuánto podí invertir? ¿cómo sabés cuánto podí invertir? finalmente me pregunta peluá si es peluá pero finalmente si tenís tu número o sea si tenís un estado de resultado ordenado en estricto rigor yo digo puedo invertir todo lo que gano ojalá no puedo invertir más de lo que gano porque al final me voy a endeudar cada día que pasa en estricto rigor lo podía hacer contra compras futuras y todo pero podí fijar especialmente al inicio cuando estáis partiendo y no tenís tanta historia decís oye ya invertamos todo lo que ganamos reinvertamos todo o sea que CPA el costo de pura decisión igual a la rentabilidad de tu ticket promedio claro algo así más o menos es como si querías no te irías a pérdida no tendrías que estar sacando extra luga eso y estarías generando clientes claro y si querís ganar plata menos buscar un tercio la mitad pero entender o sea como yo creo que si lo el puro hecho de calcularlo y entender cuánto estás invirtiendo para adquirir nuevos clientes ya te da un entendimiento del negocio que probablemente muchos no tienen yo agregaría sobre esa respuesta que me parece perfecta que esa es la respuesta de corto plazo y la respuesta de largo plazo viene dada con el lifetime gross profit que tú hace poco Jorge postió en linkedin como el lifetime value es una es una farsa el lifetime value es el valor de las ventas acumuladas de tu negocio pero si es que de un cliente de un cliente de cómo un cliente va evolucionando cuánto te va comprando a lo largo del tiempo cierto y puede ser el año 1 al año 2 al 5 al 10 y Jorge dijo esa cuestión es una farsa todos te hablan del lifetime value cuál fue la diferencia que tú marcaste al final el lifetime value está hecho para negocios de márgenes sobre 90% es lo mismo lo que te venden a lo que ganas casi el profit la rentabilidad es igual a la venta casi el lifetime gross profit es lo que ganas con tu cliente a lo largo de su vida esa diferencia obviamente te permite tener saber cuánto vas a ganar con ese cliente a lo largo de su vida y con eso puedes saber cuánto puedes invertir en adquirirlo como para no irte a pérdida con ese cliente porque si no no lo adquieres y Jorge suena fácil decirlo pero la verdad es que a uno le tiene que meter cabeza a entender ok primera vez me compran 41 mil pesos pero a lo largo de los 5 años quizás me están comprando 100 y de esos 100 yo tengo que contar 2 despachos tengo que contar 2 veces el costo de producto el IVA el IVA el PIKING el PAKING toda la operación individualizada suena complejo pero tenemos videos en nuestro canal de YouTube explicándolo con estado de resultados el global versus el EBITDA de un pedido si no cachan de esas cuestiones por favor vayan al canal de YouTube de haciéndole que está todo explicado entonces podemos hablar que en el corto plazo CPA igual a el profit de la primera venta y en el largo plazo uno debería comparar el lifetime gross profit la rentabilidad de cada cliente en el tiempo proyectada versus el CPA acumulado porque igual si no porque hoy lo que va a pasar a lo largo del tiempo es que como Facebook y todos los canales para adquirir clientes van a subir sus precios nos va a costar más que el cliente probablemente la primera venta la vaya a hacer a pérdida y la vas a hacer a pérdida contra las futuras ventas y ahí es donde es clave todo lo que es cautivar a ese cliente para que vuelva a comprar creo que no pudiste dar una mejor para mí esa es la ecuación fundamental del e-commerce son las variables lifetime gross profit y CPA son las variables del juego el resto es flujo caja velocidad y son cosas perillas que uno tiene que ir ajustando y entendiendo a medida que hay ganando experiencia pero ya entender eso es saber si vas a ganar o te vas a quedar chico o vas a quebrar en el mundo del e-commerce lo cerramos muy bien George si te está encantando este contenido tenemos incluso contenido totalmente gratis puedes meterte a haciendola.com tenemos guías de los mejores mails de Inc de Greenglass una compilación de más de 200 anuncios donde hay anuncios de los invitados de este mismo podcast los analizamos entramos a entender sus ganchos te enseñamos a hacer publicidad a escribir en copywriting y ahí vas a poder ver la cantidad de recursos para lanzar tu sitio para usar inteligencia artificial para mejorar tus anuncios para vender más en e-commerce tenemos recursos gratis que están buenísimos son PDFs son cursos son guías que te van a ayudar a vender más y a seguir adelante en tu camino de emprendimiento y de e-commerce así que no te los pierdas estar en haciendolo.com en la parte de recursos una faceta interesante tuya es que eres CEO de una empresa de 200 personas pero aparte tenés otros negocios que también venden caletas tenés un negocio tu otro negocio principal son las cerezas la cereza y esa cuestión también cuánto está facturando la cereza ese es como en mi emprendimiento su emprendimiento su humilde emprendimiento claro ya es una empresa en verdad pero eso como es lo que partí fuera de la familia digamos como no eres como caribí cuando seas caribí claro sí bueno partí a la gotillería del papá más o menos probablemente con bastante más facilidad pero un poco el negocio digamos de la cereza es que con dos socios más cierto compramos nos endeudamos nos endeudamos mucho 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 compramos un campo y lo plantamos con cereza y se endeudaron así como hipotecando sí al principio levantando un poco de plata con amigos familiares etc ¿cuántos y cómo tuvieron los cojones para llegar y decir alguien sabía de ese negocio porque no llegué y pedí x chorrocientos millones a ver ¿cómo partimos? mi socio Max hizo un workaholic en Nueva Zelanda le tocó cosechar cereza trabajaba en control de calidad y dijo este negocio en Chile existe y ahí como que nos conocimos en la universidad y dijimos y hagamos algo juntos saliendo como emprendamos y ahí empezamos a buscar negocios y este fue uno de los que evaluamos y nos metimos a aprender desde cero o sea ninguno de los dos con formación ninguno de los dos con formación agrícola nada ¿cachai? a buscar a buscar gente que supiera el negocio y este era tu amigo Max Max sí no éramos tan amigos éramos compañeros de la U y y habíamos hecho unos trabajos juntos así estos de por suerte que hay en la U en la U ese fue tu input para saber si era buen socio claro o sea trabajamos bacán trabajamos muy bien y no éramos amigos partimos siendo socios y después amigos y día somos súper amigos un curso vamos bueno y ahí partimos aprendiendo mediéndole era los dos estábamos en pegas en ese minuto ¿cierto? trabajaba en la clínica alemana Max trabaja en una consultora ¿viste hace cuánto fue? 2000 empezamos en 2016 ya empezamos en 2016 ¿tú perdiste esto antes de Lorenzo? antes de Lorenzo claro compramos las plantas plantamos ahí obviamente nos dejamos asesorar y compraron hectáreas al tiro sí o sea eso nos endeudamos con nuestra capacidad de endeudamiento ¿cachai? porque teníamos una casa teníamos pega o sea teníamos pega ¿cachai? entonces podíamos ir al banco y pedir plata como para comprar y aparte le pidieron como a conocidos a cambio de propiedad de la empresa sí a cambio de propiedad vendimos en ese momento como un o sea el ideal era vender el 50 al final vendimos como un 30 nomás y el resto vendimos como un 30% de la empresa y con eso financiaron por eso financiamos desde la preparación del terreno hasta la plantación ¿cuántas hectáreas se compraron? 20 hectáreas y eso más o menos se puede hablar de Lucas para que la gente tenga igual esto es sofisticado no es partido un e-commerce con 100 200 500 con un palo no esto son piscinazos sí son piscinazos estamos hablando de riesgo grande y de negocio big boys sí son piscinazos mucho más grandes donde no podís este negocio no te permite probar ¿y cómo se atrevieron? porque ustedes antes no habían manejado un campo eran dos locos que no tenían clientes o ya habían no o sea es que te cuento un poco la industria rápido la industria de las cerezas en Chile cuando Chile saca cerezas al mundo no hay nadie más que saque o sea sobra demanda sobra demanda en ese momento era peor o sea nosotros mirando números y mirando cosas un poco haciendo estudios del negocio dijimos podemos meter 5 veces la cantidad de cerezas a China y todavía va a dar en ese momento estamos ahora pero dada como que nos sacamos el cliente el cliente era fácil había que producir buena cereza sobre una demanda brutal entonces finalmente era producir buena cereza cereza de calidad en tiempo y forma ese es como era el desafío y ahí buscamos campos campos tempranos que es donde llegar a China antes que el resto o de los primeros en llegar a China entonces ahí hay más hambre por cereza ¿cómo campos tempranos? ah están cultivando allá no 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 campos que tengan una cosecha temprana o sea que 6 de los primeros en cosecha eso te lo da el clima eso te lo da el clima y aquí hay un clima y ahí encontraba unos microclimas con estudios y todo bien o sea bien bien como estudiado el negocio o sea estaba bien evaluado de alguna manera y por dos compadres cabrones o sea ingenieros con experiencia con harto o sea no tanta experiencia emprendiendo pero tenían agua bajo el puente habían trabajado el toxel proyección empresa grande presupuesto entonces están ahí entonces le metimos y ahí encontramos el como nos dimos cuenta que o sea ahí nos dejamos asesorar como que trajimos un asesor que era como el más bacán dijimos ya como no cachabas nada trajimos al más bacán era un gallo que venía una vez cada dos meses cuatro horas con un palo 500 era bueno pero al final nosotros necesitábamos intensidad y ahí nos asociamos con Garcés que es la exportadora más grande acá de Chile del mundo en verdad de Cereza y ellos nos dan la asesoría y seguimos con ellos y se asociaron les dieron un porcentaje en la empresa no básicamente es tienes mi fruta los próximos cinco años tú la exportas tú vas a comercializar su fruta ellos nos comercializan ellos nos dan ellos te comercializan ellos comercializan nuestra fruta y nosotros nos dedicamos a producir y ahí tú fuiste y antes de haber plantado la primera cereza ya tenías un precio que tiene nada que dar que era Garcés vamos al precio el precio te venden o sea ellos venden tu cereza y te cobran te cobran un porcentaje un 8% te van cobrando y te llega como la liquidación ¿cachai? entonces... pero es ahí más o menos cuando te venden el kilo no no pero los precios uno cacha hay proyecciones de precios por semana porque tú en la medida que avanzan las semanas va llegando más cereza a China y en la medida baja el precio baja prácticamente pero bueno y ahí nos metimos y ya tenemos 70 hectáreas ¿cachai? ¿y eso qué inversión fue inicial? fueron como fuera del campo que fue deuda fueron como 300 millones te diría ¿y eso como para comprar maquinaria las plantas las plantas construirlas las balcones quedamos cortos muy rápido esa plata y después fue deuda pura deuda de nosotros ¿cachai? para la pandemia que está los fogas ¿y los campos cuántos? esos 300 eran para la operación y la... para llegar a la primera cereza ¿cachai? que la primera cereza son 3 años entonces claro 3 años no tuvieron flujo 3 años ni un peso entonces ahí aprendimos de verdad ¿cómo le hacían frente a las cuotas o las cuotas empezaban a correr después? las cuotas eran con la inversión no, no ahí nomás con estos 300 millones que levantamos íbamos pagando cuotas íbamos... claro y después también que vean el pago de la deuda más más el sueldo de nosotros ¿cachai? de nuestras pegas yo ponía parte de mi sueldo a los campos para pagar los sueldos del administrador ¿cachai? oye eso usted quedaba aperrado ¿no? ese nivel de riesgo sí o sea bien aperrado en verdad pero estábamos bien confiados de lo que estábamos haciendo ¿cachai? o sea como no llegáis a hacerla porque tenéis que tener mucha certeza general yo yo soy bien anti anti emprender como de estos no pero estos guatazos que te tiráis de una cuesta ¿cachai? mejor ir de a poquitito pero acá como que no había chance pero esto era un guatazo gigante pero estudiado gigante super estudiado pero meticuloso sí super estudiado igual nos caímos en todas estas proyecciones al final de cosas para arriba yo soy de partir con nada y muy chiquitito seguir dándole a mí igual me gusta eso creo que mi estilo también y aparte los 300 eran para la operación la inversión pero aparte tenían la deuda de los campos de los campos y después más deuda porque al final tuvimos que medir después los fogapes ¿cachai? todas esas cuestiones para seguir o sea y lo de los campos era más grande que los 300 el campo fueron como 7 millones por hectárea por 20 ¿cuánto eso? ¿7 por 2? ¿140? sí vale era más tranquilo bueno hoy día esos campos valen 30 o 40 millones por hectárea o sea 7 a 40 como 5 6 veces más o sea que ya ganaste te hubiera salido ninguna pero yo no puedo no pero para entender un principio clave del emprendimiento y de los negocios es como buscar oportunidades con riesgo y reward con riesgo retorno asimétrico entonces acá bueno te podría haber salido bueno ni una cereza pero si hubiera conseguido un flujo igual la plusvalidad de los campos hubieran salvado totalmente el negocio podría haber pagado el negocio para atrás ¿cachai? eso fue algo bueno al final bien o sea es un negocio que nos encontramos en el camino siendo muy buenos productores ¿cachai? hoy día tenemos sacamos cereza de primer nivel se va al 96% a China con precios increíbles retornos increíbles ¿cachai? entonces eso nos ha permitido tener flujo para seguir plantando estamos en eso ¿cachai? que gigante entonces ¿cómo la haces para tener dos empresas? hablemos de ser CEO 200 personas más esta otra empresa ¿cuánta gente trabaja? somos como 60 de planta para cosechar como 500 pero no, no no en la empresa en la empresa de los campos ¿el CEO también ahí? no no ahí está Max de CEO ¿cachai? mi socio y ahí yo estoy como arriba ¿cachai? en el directorio no si bien voy harto a los campos hablo casi todos los días con ellos ¿cachai? no tengo operativa ¿cachai? no tengo nada y el Lorenzo y Ponti al principio era ahí operativo si vendía es que no había que vender había que estar hablando con la gente del campo hay que hacer las podas hay que hacer las ir harto hay que mirar las plantas es lo más importante estar cachando como crecen si hay alguna enfermedad y el Lorenzo y Ponti es en mi como full time job que es ahí soy CEO ¿cierto? con un son como 200 personas pero es bien a ver ¿cuál es el trabajo? es mucho de estar con la gente en el trabajo sí pero hemos parte de como ¿por qué? que esto no lo conté como ¿por qué entré a la empresa familiar? como ¿cuál fue la motivación principal? es como todo el apega y todo el esfuerzo que hicieron mis papás durante hace 30 años ¿cachai? como que no muriera el día que ellos dijeran que quiero trabajar más ¿cachai? y fue como ya y eso hay que estructurar la empresa y hacerla que continúe sin ellos ¿y antes no estaba tan estructurada? era la peineta ¿cachai? era tu mamá tu papá oye vayá oye vayá 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 sí mi mamá como era la gente general todo pasaba por ella con todas las decisiones ¿cachai? todo el mundo operaba pero con equipazo ¿cachai? pero ella tomaba todas las decisiones ¿cachai? y funcionaba funcionaba la raja así le iba muy bien antes que yo llegara yo no salvé a nadie y tú llegaste con la empresa vendiendo más o menos dos mil cinco mil como cuatro mil quinientos y hoy día está en veinticinco sí no pero cuatro mil quinientos más seis millones es como un por dos por tres más o menos estás como Gary Vee ya sigo llamo entonces es que siempre hace el Gary Vee como entré y mi familia vendía tres millones en la tienda de licores y salí cuando vendían sesenta y después si yo voy ese es el el ir nuestro Gary Vee chileno claro ay que risa bueno y ¿cuál es la? bueno la pega es a ver hoy día claro estar metido en todo el lado estar como lo principal armaste la estructura sí hoy día estamos armando la estructura ese ha sido el camino y es como en la medida que va departamento y encargados de cada cuestión hoy día como ha sido como el el hambre de crecer no es para ganar más es como para poder consolidar entonces es como cada vez que nos pegamos un salto en venta bueno no sé qué es como bien puedo contratar a alguien que se haga cargo de esto es reinvertir en que el negocio sea muy salido y en eso ha sido durante todo este tiempo y te diría que estamos mucho el infinito más armados de cuando llegué eso ha sido bacán pero hoy día claro la pega es estar como con entender qué está pasando en el negocio cierto y estar apoyando hay mucho de personas hay mucho de personas de conversar con cada uno entender que necesita como destrabar la organización tú principalmente tratás ahí como con un equipo directivo o sea que dirigen cada área o estás ahí así como tengo equipos directivos por cierto pero ponte tú yo no tengo alguien como en la cabeza de operaciones entonces ahí yo estoy metido yo no hay un como se llama un chief operating officer si no en las operaciones que me refiero es como todo lo que es bodegas todo lo que es como habilitar los productos en los canales de venta las tiendas todo eso tenemos jefes tengo jefes y depende en directo de mi directo depende planificación depende marketing depende pues tú el área que está más robusta es el área de producto y comercial esa como que yo no me meto mucho las dejo doy ciertos lineamientos para dónde vamos cuánto vamos a crecer como cuánta gente tenés directa tú hoy día somos como a ver porque una cosa son todos los muchachos que viven la operación esta es la bodega y las tiendas las tiendas millones de vendedoras casi deben ser 100 vendedoras no no sé cuánto serán muchos son como 70 vendedoras 100 70 no hay mucha diferencia 70 vendedoras muchos muchachos en la operación en las bodegas cierta logística traer cosas pero tu equipo más directo el equipo más directo yo diría que son como 11 y cuál es la dinámica cómo cómo te organizáis con ellos pucha en general somos como algo algo bacán de la empresa que todavía tiene como alma de emprendimiento entonces somos malos para las reuniones no hay comités mucho pasillo mucho pasillo o sea yo nunca muy rara veces como ven a mi oficina para no voy yo estoy yo paseándome así como oye ya veamos este tema hay mucho mucho de comunicación como de pasillo y ahí vamos sacando temas rápido como que me cargan las reuniones en general eso es como más hay que hacer muchas y todo pero en general las evitamos harto y cómo es delegar harto ¿cachai? harto sueltan pero obviamente hay que estar entendiendo que hace ¿cómo lo sirve para tener esa porque son 11 personas que dirigen comercial no tengo como reuniones a ver no tengo reuniones nada fijo nada fijo con nadie no tengo nada fijo con nadie ¿tenéis algo entre todos? tampoco 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 tengo algo entre todos ¿y cómo así es como para que todos sepan qué es lo que está más o menos pasando cómo va a ir poniéndose todo en la misma página o sea en general hay buena planificación ¿cachai? ¿una vez al año? no, no, no nosotros tenemos como un calendario de todo lo que va pasando porque van llegando las ¿qué pasa? tenemos nuestro calendario de entradas de nuevos productos a la tienda ¿eso dirige todo? sí ese calendario mueve a todo el mundo ¿cachai? finalmente mueve desde la diseñadora a cuando tienen que ir diseñando y ustedes están constantemente trayendo nuevas cargas y mandando nuevos diseños eso y después obviamente tenemos los equipos que reponen a las tiendas los equipos que pican en internet que son de los equipos de diseño que si bien uno dice diseño creatividad ¿cachai? no los equipos de diseño de vestuario que están con máquinas sacando cantidad de SKU es súper es súper bonito y tienen que salir caleta claro es panadería ¿cachai? me da risa pero es así los equipos de diseño ¿cachai? y después bueno los equipos de venta pero igual necesitáis mucha coordinación entre bueno todo lo que es producción de marketing de los productos sí en marketing me meto harto necesitáis mucha coordinación comercial desde el producto hasta la venta y el marketing sí entonces eso es lo más difícil lejos lejos lo más difícil es como ¿es un desafío para ti hoy día coordinar toda esa gente? sí te diría que eso lo hemos logrado como en teniendo como un lugar como como que es entretenido trabajar adentro ¿cachai? como que no es no es como en general la gente no pasa por mí para ir a trabajar con un área paralela ¿cachai? van directo nomás es bien ¿qué te ha funcionado trabajando con personas? ¿cómo los desafiáis los mantenís motivados? creo que esa era una de tus principales preguntas para el evento que vaya a ir más adelante a la hormosis sí en verdad es como como atraer talento bueno me interesa mucho como atraer talento ¿cachai? eso es súper importante obviamente para nosotros en la pará que estamos hoy día es súper importante dejarlos coordinarse entre ellos ¿cachai? o sea no coordinarse como trabajar entre áreas ¿cachai? no ser mediador ser solamente como en estos roles de liderazgo ayudar a destrabar no a trabar más ¿cachai? y en ese sentido eso es lo que hago yo eso es lo que hacen varios de los jefes que tenemos adentro como destrabar para que las cosas pasen ¿cachai? es como un es algo que conscientemente tenéis que estar haciendo ¿qué necesitáis para que esto funcione? esto, esto listo me encargo ¿cachai? y me meto al detalle para que eso ocurra y si no se requiere detalle no se requiere detalle pero si se requiere hay que estar metido a ese nivel ¿y la gente te hace reportes? ¿cómo vais a ir? ¿cómo van vendiendo? ¿tú les das KPIs? sí hay harta reportería digamos finalmente la venta es como lo más lo que más mueve ¿cierto? la venta pero tenemos harta reportería que vemos todas las semanas y eso nos dan la producción la producción de ustedes al final es como la cantidad de SKU nuevo que van produciendo sí pero no miramos no es como ustedes ¿cachai? que mirar la producción como ¿cómo va? porque nosotros compramos con tanta anticipación que es esto es lo que tenemos para vender ahora la operación es ¿cómo lo vendemos? ¿cachai? la producción uno es hay harto de esto ¿cachai? hay harto de mirar para adelante y decir ya este año va a crecer un 3% vamos a abrir dos tiendas el e-commerce debería crecer a esta tasa esto es lo que necesitamos comprar ¿cachai? cuando llegamos a eso lo que tenemos que comprar después la pega de nosotros es disponibilizar y vender ¿cachai? y ese es como mi rol dentro de la empresa principalmente es como lograr que todos los productos que hacemos se disponibilicen en los canales y seamos capaces de venderlo ¿cachai? precio forma etcétera no sé pero y tu día porque hay hartas cosas que pasan pero tu día dejáis algún bloque en la mañana como para hablar con todos ¿cómo te organizáis? lo trato de fijar poco ¿cachai? como de no me hago no soy bueno para esta cuestión de los blogs en general es full de priorización ¿qué necesito hoy día que implementar y que ocurra? y cada vez llegáis a decir ¿qué necesito hoy día que pasa? pero no es del día o el día anterior voy planificando qué es lo que voy necesitando qué tengo que hacer obviamente hay varias reuniones y una pregunta que igual es clave que estamos hablando así como el teje manejo que ya veo lo que voy a hacer el día siguiente pero ¿cómo trabajáis no lo del día siguiente sino que bueno lo que va a pasar el próximo año o quizás los cinco años como las tendencias fuertes como la parte de la estrategia si te está gustando este contenido no olvides darle click a la campanita suscribirte darle like y comentarnos esa es nuestra paga eso nos va a ayudar a seguir haciendo contenido interesante de valor y trayendo gente bacana así que sigue disfrutando el capítulo y espero que nos de este like tú llegaste a ser full estratégico en Lorenzo Di Ponte hay instancias pero es una vez al año con la gente pero tú estás todo el rato pensando en la imagen grande también porque estás hablando de buscar talento era tal cuestión aprender a buscar talento mira tengo para mí como yo tengo para mí nosotros tenemos directorios todos los todos los meses tenemos un directorio yo cuando me siento preparado a los directorios igual ese lo formaste tú sí porque tus papás no y el directorio quién está no y de familia este año el plan es traer gente externa pero es más que como el directorio en sí es darme los espacios para sentarnos a hablar estas cosas y hay algunos directorios que sí hablan de estrategia y eso cada cuánto lo hacen todos los meses los directorios todos los meses directorios todos los meses directorios donde presentamos números y tres temas relevantes de la empresa y ahí algunos de esos temas salen cosas de cinco años salen incendios de ideas salen nuevas oportunidades de negocio que nos podemos meter ¿cachai? ¿y cómo ha sido el desafío con tus papás? ¿han sido receptivos? ¿han funcionado bien con el tema de todas las ideas y las cosas que... es difícil trabajar en familia obviamente pero no ha sido bacán ha sido una muy buena experiencia porque al final tuve la suerte tuve la suerte de rápidamente al haber entrado como me los gané ¿cachai? hice licor tenía la tienda cerrada la cuestión se puso a vender como lo que es como... cogearon el tigo en ese proyecto este es como sabe lo que está haciendo por lo menos claro entonces de alguna manera como que me dieron más la... me fueron dando más la batuta para ir haciendo cosas implementando y hoy día tengo obviamente total libertad para hacer para hacer cuestiones ¿cachai? hoy día hay mucha libertad siendo que están ahí adentro obviamente me apredan un montón ¿cachai? hay ciertas cosas pero como muy abiertos en un momento posteaste que estáis perdiendo tenías evita o sea la rentabilidad de la línea de negocios y commerce estaba negativa creo en un momento sí es que tuvimos en general a ver en general para nosotros los meses de enero y febrero siempre son menos negativos tuvimos que apretar la máquina con todo ¿cachai? y bueno eso por baja ventas principalmente baja venta y bajo margen porque tú en enero empezás a ponerle precio a las colecciones de verano a las más delicaditas son más baratas esas cosas claro y le empezás a poner precio a bajar los precios baja el ticket promedio y nadie compra las cuestiones abrigadas así es el harto porciento off también claro entonces ahí matamos 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 y eso bajo margen harta operación porque harto volumen y eso y eso en general como hace que se van malos meses en rentabilidad ¿cachai? Uy yo sé que es una pregunta de pura cultura general porque en el mundo de los negocios hay de todo hay de todos los colores sabores tamaños de todo pero si hablamos así de diferencias porcentuales entre líneas de negocio donde tú una vida de un e-commerce como de moda en el caso de ustedes más o menos en qué rango se maneja de margen yo diría que en el año estamos hablando de un 10 última línea que era súper bacán yo considero que todo lo que sea sobre 10% o sea dos dígitos es súper positivo y dentro de las otras líneas es como la más fuerte el e-commerce diría que el año pasado fue menos que eso pero creo que lo podemos tener en 10 ¿cachai? ¿y es la línea más fuerte o las otras líneas son más fuertes? tenemos bien distribuida la torta como el e-commerce pesa como un 22 de la venta más o menos pero en respecto al margen ¿cachai? como el canal más rentable súper parejo o sea todos más o menos 10 los negocios más rentables son el B2B ¿cachai? el B2B que tenemos harto B2B ¿pero más rentable por volumen o más rentable en la última línea el EBITDA abajo el porcentaje porque operarlo es súper barato ¿cachai? sí pocas personas le venden a grandes descuentas eso entonces el margen de producto es el más bajo pero el de última línea es el más alto siempre porque no hay tanto despacho no hay descuento yo no tengo descuento en ese canal ¿cachai? no tenemos o sea hay pero poco entonces al final lo que yo siempre he sentido es que partir de los canales B2B para hacer B2C es un camino como mucho más fácil que partir al revés ¿cachai? como partiste tú por ejemplo yo partí B2C tú partiste puro e-commerce con todo invirtiendo la cuestión y después de a poco ha ido migrando al B2B ¿cachai? que es un negocio que para la olla ¿cachai? en general el negocio este te para la olla y el otro te hace crecer la cuestión es que todos nos conocen a nosotros por e-commerce y por eso nos compran las empresas en nuestro caso en nuestra estrategia siempre hemos dado full e-commerce por todo en un principio nuestro e-commerce era muy positivo para nosotros pero cada vez más competitivo nuestros tickets son bajos la rentabilidad baja entonces mucha gente se subió como ahora es un must vender en e-commerce es cool no podés no vender en e-commerce es como ridículo no vender en e-commerce entonces claro eso hace que la plata destinada al digital se reparta entre más pues a todos nos ha pegado desde el 2022 hasta ahora esa llegada de todo el mundo del e-commerce oye Jorge algo último que queráis decir de Search CEO algún consejo que queráis darle a la gente porque al final eres CEO de una empresa grande pero igual tenés que ser CEO aunque sean dos personas o una persona tenés que ser tú CEO tener esa cultura de analizar números de resolver problemas de hacer que no crezcan los problemas claro o sea para mí de pensar estrategia de traer gente para mí como los grandes pilares para ser CEO es como tenés que preocuparte de tu gente como preocuparte de que ellos estén trabajando bien que puedan que puedan hacer la pega para lo que los trajiste y destrabar todo para que eso ocurra y eso significa si es que hay que o sea si tienen que estar contentos trabajando tienen que tener los medios para hacer lo que necesitan hacer y las relaciones internas o externas pero tu rol como CEO es destrabar los cuellos de botella que tenía la empresa al final siempre la empresa no avanza porque algo la está topando y ese es el rol del CEO finalmente destrabar eso para que aparezca el siguiente y meterte a eso creo que se llama la teoría de las restricciones o constriction theory si algo así es restricciones constriction theory ormosi habla harto de eso hablemos de eso así me voy a ir cerrando tú te vas a ir a un evento en las vegas un evento de acquisition.com que día yo digo abiertamente el número uno en marketing es ormosi como que es el más popular quizás caribí pero ormosi es como el más vigente el que todo está y explotó así Alex ormosi hizo el lanzamiento más grande que ha habido de un libro online igual caribí vende más como en su libro o en lo publica pero ormosi eran más de 100.000 personas conectadas fue una cuestión gigante y él tiene una empresa que se llama acquisition.com que al final compran empresas para hacerlas crecer ese es su modelo de negocio no sé si después las venden o se las quedan no sé pero es comprar empresas y tú vas a ir a un evento donde estos locos son en teoría los capos de comprar empresas y de talento el compadre ha demostrado manejarse en marketing en crecer en venta sobre todo en crecer en empresa en crecer sí ¿qué va a ir a ese evento? ¿cuánto te costó? ¿con quién va? ¿y qué esperás de ese evento? mira ese evento en verdad yo no tengo ninguna intención de vender la empresa al menos en el corto plazo no es para eso no es para salir a vender la empresa finalmente este gallo compra empresas probablemente un poco más grandes que la nuestra 1 o 2 millones de vida era como el mínimo claro hoy día está como en 2 millones de vida es del tamaño un poco más grande yo creo que nosotros ¿cachai? compran un poco más grande que eso pero hacen estos workshops ¿cachai? donde como que tenés que ser una empresa que puede llegar a eso de alguna manera para que ayudarte a llegar a eso para que ellos tengan una chance de comprarla pero finalmente lo que me interesa nada lo que me interesa a mí es cómo escalar cómo seguir escalando ¿cachai? porque y ahí está la parte de personas ¿cierto? cómo escalar en la parte de personas que es muy importante obviamente y en canales yo hoy día estoy abriendo tiendas ¿cachai? estoy abriendo fuerte y esa pega hoy día la tengo yo ¿cachai? hoy día yo estoy 100% encontrando las locaciones decidiendo si sí o no abrimos la tienda ahí ¿cachai? etc y esa y eso este gallo tiene un montón de experiencias ¿cachai? al final este gallo así se hizo conocido como abriendo locaciones de gimnasio en este caso no de no de no de tiendas de ropa ¿cachai? pero al final esas son las dos aristas para donde yo en realidad son tres que es cómo escalar en brick and mortar ¿cachai? cómo escalar en tiendas cómo escalar en e-commerce ¿cierto? en ads principalmente este gallo también tiene como sus técnicas para finalmente cómo escalar anuncios de manera efectiva y hiper si pregunté a mí yo creo que ahí con Girardi y haciendo buenos ads ya fan tú ya sabrís lo que necesitas sí, sí puede ser y lo último es lo de talento que eso para mí es como yo creo que es de las cosas más difíciles de lograr con una empresa y más con una empresa familiar ¿cachai? que es como yo cuando voy a buscar talento aún no sé vamos a salir a buscar talento ¿cachai? te vas a abrir una empresa familiar para ir a favor claro y es como muchos muchos como claro te escuchan pero como que tenés que convencerlos ¿cachai? es una sentada de venta ¿cachai? eso siempre sale caro ¿cachai? querés que vengan a ti que ellos te convenzan a ti y después una vez están acá porque una cosa es atraer talento ¿cierto? una vez que están acá es que se queden y que crezcan que cómo manejar esos equipos para que para que hagan crecer la cuestión ¿cachai? entonces eso es como el foco obviamente tiene un pedacito de que me encanta este gallo ¿cachai? todo el contenido que hace lo leo lo escucho entonces es bacán conocerlo ¿te leyó ese libro? sí ¿los dos? sí ¿y va a salir un tercero? sí se viene bueno el tercer libro y también leí a los dos le compré el gorro y el libro de lanzamiento no me llegó la wea cagó el envío entre medio me volvieron la plata y yo picaba pero lo tenía en audio y en kindle así que me lo he leído bueno los libros como bien muy buena comunicación ¿cachai? así que bacán ¿y tú en esa cuestión sale como 3.000 dólares? sí cuando está ahí en una cuestión del tamaño como de nosotros como de repente ciertas perillas que hemos ahí y que sean rentables claro pagan rápido esos 3.000 dólares totalmente eso es como algo bien bien entretenido de estar en una plataforma chora ¿cachai? de haber partido en una plataforma chora al final podía hacer cosas de repente mucha gente está en el yendo bien para atrás quiere hacer un e-commerce y dice ya voy a hacer un e-commerce cuesta cuánto un palo como que partí nosotros finalmente yo partí de uno emprendiendo ¿cachai? haciendo esto porque claro ya la empresa tenía una base es mucho más fácil ¿cachai? entonces por eso invertir 3.000 dólares puede ser no pero en tu vida hay gente como lo tuvimos no sé si lo habéis visto el Emilio Pudredón lo tuvimos en el capítulo pasado y bueno en el de la nada así bueno gastándose todo o sea empezó a vender mucho pero 10.000 dólares en un workshop con Santi Padilla que es un loco que te enseña hacer los mini workshop puta no sé otros 2.000 en Las Vegas que fue con con el François después andaba donde no sé dónde o sea gastaba no sé lo mismo que si estuvo en una universidad unos 20.000 30.000 dólares en cursos y en talleres y en cosas así esto es como workshop personalizado son bien yo creo que son bien interesantes porque al final como se preocupan de ti no es algo estándar ¿cachai? entonces podía hablar desde tu realidad y que te puedan ayudar de tu realidad que podía hacer hay de todo hay como que para la gente que no sabe hay desde los grandes eventos masivos que te puede costar 200 dólares mil dólares en la entrada vaya a escuchar bueno es muy crack quizá le puede hacer una pregunta así al público si tenés suerte te lo pilláis después te trae una selfie quizá lográis contactar pero hay mucho valor de la gente que está alrededor pero también es muy al perraje ese evento después hay workshop más caro como el que está yendo tú de 3.000 dólares que son grupos de 100 personas de 30 personas de 50 personas y quizás trabajáis más con los locos del equipo son sesiones mucho más sobrias y menos fancy pero van más serias y también están los mastermind que pagáis 10.000 20.000 30.000 50.000 dólares grupos pequeños de 10.000 20.000 personas estáis ahí con el loco que es el número 1 del mundo en tal cuestión y sacáis bueno los que invierten cada vez va a ir mejorando el nivel conocí gente interesante más interesante y conocí buenos muy puteros interesantes que pueden tener la llave que tú necesitas a mí me pasó a mí me pasó ahora que me junté con Emilio y yo estaba estancado en los cursos pero lancé un hotmail una landing un mini taller lo empecé a acelerar y me empezó a activar la venta así de la nada me valió juntarme con Emilio te va a valer a ti juntarte con Ormás igual va a estar en una platea así como al final más que juntarse con él básicamente él dispone de toda su primera línea en acquisition.com como para ayudar entonces te sentás con el gallo que le arma que ve los ads con el gallo que ve talento claro después tenés un Q&A con él ya listo y ahí uno tiene que llegar a las preguntas y quiero decir Jorge en esa línea de cosas que es muy valioso no sé si tú lo decís pero yo me metía mucho sobre todo cuando quería ser una agencia de e-commerce muy grande me metía a analizar la estructura que tenían las empresas el linkedin de la agencia de e-commerce me metía a ver cómo son o las mismas tiendas de e-commerce como no sé un Casper o un Allbirds o un Pura Vida cómo es el equipo de un e-commerce ahora el mismo Mike Coco que son 30 personas que son solo e-commerce súper interesante como ir sabiendo eso y hay un tip muy underrated diría que es un tip propio pero que es contactar a toda esa gente y freelancer pedirle así como oye bueno caché que trabaja como gerente de personas en tal empresa yo lo hice la gerente de personas de Fintual la diseñadora de WeMake Websites la mejor agencia no sé si va a decir WeMake Websites es la agencia que Shopify el director de Harley Finkelstein recomienda haz tu página con WeMake Websites cuando se trata de plus conseguí y tuve la oportunidad de freelancear si veis los sitios de el nuevo haciéndola la verdad es que yo estoy enamorado del nuevo sitio de haciéndola me encanta como lo que hicimos son buenos para mostrarles que está toma bonito está todo hecho a mano de cero estoy muy feliz porque trabajé con alguien tope de línea lo que estáis haciendo tú es lo mismo a ti te interesa ir con alguien que está tope de línea en adquisición en cultura entonces no tengas miedo a escribirle por Linkedin de repente así como oye quiero aprender de ti o te podría pagar una asesoría por no sé 500 dólares 1000 dólares o lo que sea que sea nunca sabí si esa persona está dispuesta y te va a abrir las herramientas el método como lo hacen son atajos demasiado valiosos que te podís pegar y que la gente no usa mucho y tú como CEO o como emprendedor te juntás con otro emprendedor de repente si son muy rockstar es peludo si son buena onda bacán pero si no la gente que trabaja en esos equipos tiene más la respuesta de repente como oye como están haciendo para este proceso ¿cachai? como lo están haciendo para la adquisición de cliente en tal lugar o tu gerenta comercial ¿cachai? podría decirte quizás con más amplitudes oye nosotros armamos así la línea de productos y cuando hacemos así las fotos y este es el nivel de intensidad necesitas una persona que haga esto 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 usamos este software los fotógrafos hacemos así los deals o tenemos fotógrafos entonces eso como ya hemos cubierto hartas cosas para ir terminando Jorge tú empezaste tú era nunca habías posteado muchas cuestiones y ahora empezaste a escribir en Linkedin a fondo así casi que todos los días sale un post gigante muy bueno muy bien escrito muy muy como desafiante el estilo de escritura es cierto como que te hace así como que parte así te engancha con el LTV es una farsa y uno queda así como mierda tengo que leer esto es todo que bien tengo que leer entonces ¿cuál es tu plan? porque empezaste a crear contenido podría quedarte piola el negocio grande funciona tus cosas te han funcionado ¿por qué estás empezando a crear contenido? el principal motivo fue la parte de personas que hablamos antes o sea finalmente quiero atraer talento y es cuando te sentás a atraer talento en alguien que no te conoce partir uno cero abajo probablemente más si una empresa familiar dos cero abajo la idea un poco que dar a conocer un poco más lo que hacemos que estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo las cosas pro que trabajar conmigo puede ser entretenido puede ser entonces un poco es eso como dar a conocer las cosas que he hecho y por eso es el LinkedIn ¿cachai? por eso no es en en YouTube o en otro lado porque finalmente en LinkedIn estás todos buscando pega claro es la plataforma donde la gente está mirando laboralmente entonces hoy día tiene como un propósito full de de como atraer talento para mis empresas hoy día probablemente solo Lorenzo y Ponte necesitamos mucho talento ¿cachai? donde estamos buscando mucho talento pero bacán como ha sido un proceso muy entretenido como el de ¿partiste hace cuánto? partí como en octubre noviembre posteando en LinkedIn acerca de e-commerce en general e-commerce o negocio e-commerce o negocio contando en noviembre y allí creciendo orgánico sí como que me pasa que igual como uno crece en las visitas realmente hay pocos indicadores como para de LinkedIn claro porque tampoco van a venir ventas después ¿cachai? entonces ¿tú creces Justin Welch? no Juan tenéis que seguir ese Juan es como el número uno Justin Welch y para tirar el tiro el dato si te metí a LinkedIn sorry que yo sea tan así como que estamos en plena conversación y disparo hay dos hueones que encuentro que son los maestros de LinkedIn Justin Welch que construyó un negocio como de 4 millones de una sola persona de esa sola los negocios de one people porque Juan no sé había ayudado millones de startups así 300 millones Justin Welch one person business 10 millones y es full LinkedIn entonces él te dice Juan optimizai el tag la descripción ponía acá ¿es que era la mamá? no sé si era la mamá ¿la one person? no no este es él este es él el one person él se quemó trabajando en startup y valorización y está derretido de Silicon Valley y tal se fue a la mierda dijo Juan chao lentitud solo ni una cuestión entonces así es eso y dejáis posteados estos dos como tus dos mejores esposos tus descargables tu curso tu comunidad entonces él es una máquina de eso y el otro es el Matt Gray que también es muy bueno entonces ahora hay toda una tendencia de optimizar así pero sexymente el LinkedIn entonces Matt Gray no fluff no bullshit just real system hit the bell entonces está weón link en la bio si querís suscribirte entonces puta vaya la bio no sé ahí no está la bio más abajo está la bio debería estar por ahí ahí está ir a mi sitio web entonces este weón es todo contenido sobre Founder OS esto mira Cody Sánchez Justin Welch este weón está maquinón para esto y también son empresas de dos o tres personas vendiendo su par de millones de dólares con una pinta gigante esos dos locos hacen súper bien esta cuestión de crear comunidad orgánica estos dos weón son maestros de crecer orgánico sin nada pagado entonces te llevan a optimizar esa cuestión y tiene sus cuentes todas sus cuestiones ha sido bueno el proceso como choro porque también escribiendo uno materializa muchas ideas que después te sirven para el negocio y para comunicar y para ordenar tu cabeza al final comunicar es algo no solo hablando sino escribiendo y todo y para ser CEO mucho de eso es comunicar comunicarle a tu equipo a tus clientes a todos bueno por último ¿recomendáis alguna cuestión que recomendís comprar que te haya servido algún libro que leer alguien que seguir a la audiencia haciéndola emprendidos emprendedores digitales y de todos los que había en la vida yo me acuerdo cuando vendía cuando hacía talleres presenciales haciéndola llegaba llegaba de todo eran puros piratas así de la vida a ver cómo vender más algún libro algún o sea yo bueno siguiendo la misma línea como me encanta Ormosi lo leo harto he leído sus dos libros lo escucho veo YouTube tiene demasiado contenido como para para matarse escuchando todo como es y es bien overall en general de negocios no solo para e-commerce para e-commerce sirve pero si tenías un negocio de otra cosa y tenés que vender y lo que sea y es bien distinto a la opinión común si me gusta que me gusta que bueno comunica como para él siempre dice claro es demasiado práctico que me encanta porque al final yo también soy bien práctico para mis cosas y como que él se dice yo siempre tenía déficit atencional entonces cuando escribí mis libros son para que los lea un niño de 5 años ¿cachai? y como que con dibujitos con fotos ¿cachai? entonces al final son los libros que mejoras el lenguaje sí al final no y en verdad que agarras una idea y la aplicas y sí eso podría recomendar y lo otro bueno en general como con respecto como al emprendimiento ¿cachai? al final muchos se quedan en la idea ¿cachai? yo creo que eso es clave como no tirarse a la piscina ¿cachai? de un de un guatazo ¿cachai? quizás como como lo hice yo con los campos que había demasiado riesgo asociado pero siempre se puede emprender como en paralelo ¿cachai? con lo que estáis haciendo ahora si al final en verdad es lo que quería hacer para adelante o si tenéis ganas de hacer algo bueno empieza como partir es lo más difícil ¿cachai? ya cuando partís pucha las cosas van van saliendo y van y las vayas haciendo y partir chico y seguir grande como que es la mejor receta creo yo para al menos hacer eso o sea siempre hay unas horitas para dedicarle a lo que realmente quieres hacer no hay para qué pasarlo mal no hay para qué hacer mala onda ¿cachai? ni en la pega ni en ningún lado ¿cachai? al final es si estáis en un lugar donde no estáis a gusto no tenéis que estar ahí nomás ahí tenéis que como buscarlo que al final donde lo vaya a pasar bien y donde vaya a rendir mucho mejor ¿cachai? y eso ha sido en general como yo me planteo las cosas los equipos la vida en general cool ahí lo tienes muchachos tremenda entrevista tuvimos como dora así que espero que lo hayan disfrutado la verdad es que a mí me encantó fueron doras que creo que son de mucho valor de conocer por interno estas grandes empresas estas grandes personas aprender de ellos meternos en su cabeza qué están pensando para dónde van qué son lo que lo que están consumiendo como su día a día así que mucho valor hablamos de e-commerce de grandes referentes de todo así que yo creo que te gustó el capítulo ¿no? a mí me gustó totaleta todo bueno muchachos nos vemos en un próximo capítulo del podcast de Haciendola.com hemos llegado al final del capítulo espero que te haya encantado si es que es así BAM destruye ese botón de suscripción mandaselo a algún amigo que le sirva y por favor déjanos tus comentarios qué te pareció no olvides suscribirte darle like porque esa es nuestra paga para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido me llamo Oscar Muñoz y a nombre de todo Haciendola te damos un gran abrazo y te deseamos lo mejor en tu camino y comence y todas esas cosas nos vemos en el próximo capítulo